Ophelia, bienvenida seas al viaje. Qué placer tenerte aquí. Ya siento que conozco mucho de tu vida en tan solo 20 minutos que estuvimos aquí. Así es, ni que nos hubiéramos visto antes. Y como si no nos hubiéramos visto ya varias veces antes, pero siento que nunca hemos conectado realmente en platicar y como en conocernos. Así que es verdad. Y hemos además como que colindado en muchos espacios sin exactamente sentarnos a hablar. Entonces me parecemos esta situación de estar aquí hoy. Qué bueno sentarnos a hablar. Lo primero que te quiero preguntar es cuál fue tu último viaje? Último viaje? Último viaje. Hace nada descubrí un deseo que tengo por estar en los espacios musicales. Y es un viaje en el que sigo todavía investigando un poco el que significa tocar música. Para mí ha sido muy complejo porque además estoy investigando esto de adulta y esto le responde a muchos aprendizajes que idealmente se hacen de joven. Sí, pero que igual me han acompañado por mucho tiempo como el deseo de. Entonces me siento en un viaje, me siento investigando no solo el yo tocando música, sino el mundo de la música y ya sabías tocar música antes de chiquito que violín, pero de muy chiquito. O sea, los 10, 11 años y tuve una guitarra que me acompañó por muchos años y hace muy poco relativamente hablando, digamos, quitémosle la pandemia. Cuatro años son. No existe borrada. Eso es algo con lo que lidiaremos eventualmente como cualquier trauma. En unos 20, 30 años vemos como los somatizamos. Exacto. Ahí lo dejamos. Ahí no existe, pero en ese tiempo, digamos que sumado una cosa como de cuatro años en total y esa guitarra luego solió que dos, tres, conocí gente del mundo de la música y ahora está la pregunta del y para qué quieres esto y a dónde vas? Y la verdad es que no sé todo lo que sé es que me da miedo y yo traigo este aprendizaje muy puesto encima que viene el teatro impro de nada. Así el miedo lo persigues, no follow the fear. Sí, entonces no sé bien para dónde va, pero es el me gusta, pero me gusta. Me gusta esto de follow the fear, follow the fear, 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 follow the fear. En qué en qué momento crees que no sea inteligente seguir al miedo? Ah, bueno, o sea, porque hay muchos como si es algo que te da nervios, que no sabes, no, o sea, no sabes si lo sabes hacer o no y te da nervios y es como subirse a hacer estando por primera vez, hacer cosas nuevas. Sí, vale, vale, pero en qué momentos no hay que seguir al miedo? Bueno, además que el miedo existe por motivos necesarios, o sea, el miedo existe para que si algún día te topas con un tarro de ácido, te lo tires a la cara, pero hay que no huele raro, no? O hagas cosas así peligrosas, vivencia, sí, que podría ser una raya, si atenta contra tu supervivencia, si atenta contra tus definiciones de quién eres y esas cosas puede ser también, quizás, o si el gasto de lo que vas a hacer es mayor a lo que planeas obtener de eso, como si, si me quiero aventar por la tirolesa, pero va a ser tan paralizante el miedo y la ansiedad que no me lo voy a gozar. Claro, no, quizás yo pintaría una raya ahí, porque de resto, si te asustas por algo y hay una cantidad de experiencias que no mucha gente asume, no más porque está la noción de que puede ser dañino, pero la verdad es que tenemos un modo de comunicación que nos enseña a hiper enfocarnos en lo dañino, que es como el cigarro. Entonces, por supuesto que hablar del cigarro trae inmediatamente pláticas de todo lo negativo y si es verdad, si existe, pero no somos güeyes. O sea, también se consume el cigarro porque hay positivos. Rara vez se habla de los positivos del cigarro, pero la nicotina te quita ansiedad, genera un espacio social, no sales a fumar con la gente afuera, tienes breaks de lo que sea que estés haciendo. No sé, hay millones de cosas que dices. Esto podría ser un positivo del cigarro. Esto es lo que acabas haciendo, esto pesando es positivos contra los negativos, pero la comunicación general es solo alrededor de los negativos del castillo. Es como moralina un poco. Sí, es que somos en general, ¿no? Somos generalmente más moralinos de lo que no y la culpa nos acompaña a todas partes y estamos todo el tiempo de que el arrepentimiento y hubiera hecho y por qué no hice. Pero vivimos en eso, no es culpa de nadie, es sistemático. O sea, naces y desde chiquilla te están diciendo que le tengas miedo a los cambios y cosas así. Sí, de acuerdo. Entonces, si hay algo ahí de si hay que seguir el miedo, por supuesto que hay un sinfín de bonitas experiencias que vienen de eso. Sí. Y además, ese es trabajo de escenario. O sea, por supuesto que igual te va a dar miedo. Y bien me lo dijo una profe de canto hace muchos ayeres. Saludos a Vero Roche. Me decía si se te acelera el corazón cuando subes al escenario, sobre todo cuando vas a cantar y demás, pues tienes que llevar el ritmo, ¿no? Entonces se te acelera el corazón, llevas el ritmo diferente. Ya. Entonces lo que dices es una de dos. O aprendes a calmarte, a conciencia. Yo no sé cómo, pero aprendes. O aprendes a cantar con nervios. Claro. Con el corazón acelerado. Sí. Y ese es el trabajo de escenario. Por eso es que se requiere de tablas para hacer cosas, porque tú no puedes ensayar si no hay vertigo. O sea, puedes cantar muy bien la regadera. Qué chingón, tienes la técnica, tienes todo puesto. Pero es hasta que te paras en el escenario, se te dispara el corazón. Todo cambia. Y entonces todo cambia. Si tú no has aprendido a cantar con el corazón disparado. Sí. No lo procesas. Y por eso es que también existe ese cuento del sigue el miedo. No te da miedo. Bueno, pues a lo mejor es porque te importa. Sí, porque también tiene que ver con esto de la mente principiante. O sea, ser nuevo en algo, ser. O sea, en las cosas que ya sabes hacer. Yo sí hago mi show de stand up que ya llevo haciendo un año y medio. Hay muy poco rango para la sorpresa, ¿no? Claro. Entonces tampoco hay mucho rango para el nervio porque ya sé dónde cae el chiste, dónde ha caído ya decenas de veces. Entonces ya sé. Pero cuando es probar un chiste nuevo, ahí es como espérate, por favor. ¿En qué orden? O sea, ¿qué hago? Por favor, ayuda. ¿Cómo va? Como Bambi, aprendiendo a caminar así. En el stand up yo tenía una serie de trabas. He hecho muchos escenarios y de muchos tamaños. Míos y compartidos y unas cosas titánicas. Y he estado. ¿Qué es lo más grande que has hecho? El Zócalo. Ah, bueno. Tranquil. Sí. Un Zócalo lleno. Sí, sí. Tranquil. Sí, leve. De hecho, el Zócalo es misteriosamente más simple porque realmente no conectas. Me asusta más los de 20. Es una masa, ¿no? Es como una masa. Y lo único que llevas ahí es como juegos de fiesta. Arriba las manos. O si fueras animadora de alberca, pues. Mientras que los espacios pequeños de 10, 20 personas, esos son los que sí más me asustan. El que siente que está ahí. Muy personal. Muy personal. Viéndote y tú viéndoles la cara tal cual, ¿no? Total. Y dejando de lado las tablas y lo que haya hecho para estar en el escenario varias veces. Igual yo traigo algo. Quizás viene un TDAH o quizás viene de una mala maña. Yo no sé. Pero a mí se me da mucho esto del cassette borrado. ¿Ya en el escenario? Sí. Ahora, también por eso hago impro, porque yo no puedo memorizar bien. Entonces estoy muy acostumbrada a subirme a como salga. Este año, a partir de enero, comencé a intentar subir con un prompter. Esto es súper hereje. Ok. Súper hereje. Estando pera con prompter. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Y así como cuando estudias y haces como le llaman en México, el acordeón, no es el acordeón y al hacer el acordeón ahí te lo memorizas, tener el prompter se volvió una herramienta donde rara vez lo leo, aunque lo leo, pero nomás me dice aquí estás y esto es lo que viene. No es más que prompter es un apuntador. Sí. Y no sabes cómo me desbloqueó la comedia. Ah, buenísimo. Porque me dio ahí una bestia para manejar la ansiedad. Y entonces como que tendría agua, es una conversación con mi cuerpo y no con ni el material, ni la comedia, ni la escena. No, soy yo hablando con mi cuerpo. Así es como vamos a manejar la ansiedad querida. Y la cuestión como entre la interacción con el público y voltear y ver todo bien. Todo bien. Sí, de hecho yo le llamo mis actos de DJ porque entonces tengo todo el guión y estoy hablando con la banda y literal estoy aquí con la mano. Ah, ya tú estás moviendo el prompter. Sí, yo así. Ah, ok. No es así como de televisión. No, yo más bien tengo ahí un iPad y cuando salgo de la ciudad me llevo el iPad, lo tengo en la mesita y le estoy moviendo cada rato, buscando qué viene, qué pongo, qué y da mucha paz. Ahora hace eso menos talentosa la entrega, quizás no sea por supuesto que dentro del purismo del stand up. Ok, sí, bien que puedes decir oye, memorízate tu rutina idiota, no es como Ophelia trabaja, pero como me lo desbloqueó, yo le doy las gracias. Claro. Y entonces esas son las raras cosas de mis bichos de escenario. Cualquier herramienta que funcione. Total. No, y es lo mismo que en la música. La gente piensa que la música debería ser natural. El autotune que hoy todo tiene autotune. Todo tiene autotune. No, en el cine deberían de actuar. Oye, están viendo una bola verde. Sabes, no, no está ahí la otra persona. De acuerdo. Entonces si todo tiene sus falsedades y sus herramientas y aprendí a convivir con eso y perdonar la magia del escenario es también que tú haces tus convenciones. Tú decides lo que es correcto o no, porque te va a decir cómo tienes que hacer tú tu show. Sí, total, que es algo contra lo que he batallado mucho. Comencé a hacer standup creo que en el 2014 o 2015. Un rato fue esporádico. Quizás un poco después, vamos a ver, 16, pero el punto es que cuando estaba haciendo standup al mismo tiempo estaba estudiando teatro o impro. Entonces yo sé hacer una como mezcla un poco de standup, un poco de impro y en la como que en el canon de la impro pones dos sillas, porque a veces te sientas en la silla y es un coche, no sé, sabes como que las dos sillas son muy versátiles y también como haces escenas, pues tu cuerpo y te ajustas y demás. Tenía un micrófono. Hubo gente en ese entonces comedientes hombres que lo mencionaré aquí que se quejaban conmigo de eso no es standup. Ya standup es quien tiene un micrófono en la mano y es como de. Sí, bueno, sabes que ahora es comedia, no llamémoslo diferente. Sí, pero si bien yo con ellos tenía respuesta cuando llegaba a casa, me un poco de no estoy viendo. Sí, claro, si los comentarios son heavy, si sobre todo cuando vas empezando y no sabes bien. ¿Quién soy? ¿Qué hago? Exacto. Tu voz, tu personaje. Claro que todavía no sé dónde está eso, pero ya acepté. Es parte del proceso creativo, no de definirte un poco, creo de acuerdo o algo así. Ofelia. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías como seis, siete años? Guau de chiqui. De chiqui. Ay no, esto es horrible. Quería ser astronauta, pero en serio. O sea, de verdad quería, no sé, estudiar, estudiar, estudié física y estudié física. Astronómica y la misión era buscar un espacio, pero pues también soy de nacimiento colombiana y por supuesto que o sea, no había ni siquiera un Neri Vela con quien soñar de cómo llegar a esas cosas. Aún así tuve la suerte de aparecer a la vida con una familia muy a tono con este tipo de cosas. Y entonces mi señor padre era piloto de avionetas. Ok, conviví con eso un rato. Quise aprender a volar. Nunca lo hice. Es caro. Y estuve en un buen de proyectos porque hemos estudiado en la Florida, pero esto es un buen de proyectos que me acercaron con estas cosas que tenían que ver con lo espacial. Ok, pero ya sabiendo es que no, no iba a ser astronauta, ni siquiera trabajar en, ni siquiera trabajar con. Y entonces ahora es como este como hobby del lado, este punto de lo espacial y lo que tiene que ver con física y que ya no persigo, excepto por un dejo de todo eso que todavía cargo conmigo. Que es al ser al desear ser una persona astronauta. Me volví muy fan de Star Trek. Las galaxias no la de esto y Star Trek es una serie de ciencia ficción comercial, pero que es muy nerd filosófica y trabajan una pequeña mentalidad de convivir con las diferencias y de tenerle curiosidad a la diversidad. Sí, sobre todo la serie en sus modos ochenteros tenía estos como momentos de conocimos a una gente súper rara de otro planeta. Cómo serán? Cosa que normalmente no escuchas mucho, porque cuando se habla de la diversidad está todo este cuento del. Qué raro, no? Sí, es como 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 que muchos géneros yo no entiendo, no? Sí. Y entonces eso curiosamente fue un aprendizaje muy bonito que me traigo y que hoy en día me pesa mucho porque como comunicadora me cuesta mucho compartir. No hay cosa que me rete más que el tratar de hacer que alguien sienta curiosidad por algo. Yo no quiero enseñarles cosas como a las malas a nadie, no se puede, pero a veces me un poco de esto es muy interesante, quizás por ñoña. Por qué no te despierta curiosidad? pero cómo sabes que despierta una curiosidad? Pues porque quien maneja curiosidad por algo luego se clava con temas como que a veces voy, hablo de la diversidad. O sea, imagínate, ahí te va. A ver, soy transnacional, nací en Colombia y en México. Y a veces cuando le hablo a la gente acerca de ser colombiana, la bandita en chinga le da curiosidad que se come. Wow. Yo una vez fui. Ay, tengo un amigo. Imitan el acento. Betty la fea. Sabes, tienen millones de puntos de conexión con Colombia. Imagínate que tratáramos a la gente transgénero como se trata la gente transnacional o al revés. Imagínate a la gente transnacional como se trata la gente transgénero. Oh, wow. Naciste en Colombia y ahora eres mexicano. Ay, qué valiente. Y cómo fue tu inmigración? Oh, wow. Te operaste? Uf. Y siempre quisiste ser mexicana? Wow. No? Como que qué bonito sería si la diversidad se le diera trato con curiosidad. O sea, cómo me estás diciendo que eres demisexual, no binarie, pero te identificas lesbiana y este te presentas, no sé, así. Claro. Wow, qué chingón, qué cool. Cuéntame un poco más de. No, como que no existe ese cuéntame más. Es que la gente sienta como que puede ser una invasión a la privacidad de otra persona, sabes? O sea, como que al final hablar de intimidad, de sexo, es como que alguien llegue y te pregunto y tú cómo coges? Es como bueno, y a ti qué te importa? Es verdad, pero fíjate que hay una cantidad de cosas que no tienen que ver con lo sexual. Cuando se habla de la diversidad, no más el tema del género no binarie no tiene nada que ver. Es más el tema de mujer, sabes? No tiene que ver con nada que tenga que ver con coger. No es algo que tenga que ver con sexo, sino es la entidad. Claro, es como decir que alguien es del norte y que tú digas. No, no, no digas eso en voz alta, por favor, no del norte. Bueno, depende de que parte del norte va. Tú no digas nada. Mira, todos los amigos, todo bien, pongan a peso pluma, todo está bien. Sí, son muy conservadores, no? Pero sí, claro, o sea, cómo, cómo dirías tú que sería como, no sé, un buen acercamiento, un buen protocolo para preguntarle a una persona no binarie, trans, demisexual, sexual, lo que sea, como sobre su. Pues es lo mismo con curiosidad. Es como si yo te hiciera la pregunta a ti de cómo, de dónde eres, dónde naciste, pero aquí en la ciudad de México, en Coyoacán, en Coyoacán. Entonces yo hacerte la pregunta de oye, cómo es bueno preguntarte acerca de Coyoacán? ¿Sabes? Sí, claro. Preguntándome. Sí, sí, con respeto, no? Exacto. O con curiosidad, no? Y además una del otro lado siempre sabe. Cuando viene desde el daño, porque hay gente que dice oye, eres de los de Coyoacán? Claro. En vez de genuinamente ser guau, Coyoacán es perdón, es que yo en México muy poquito. Eso es donde los lobos no manches, que cool. Una vez fui y fui con mi hermana y no ya como que. Claro, la intención, la intención, la intención es todo. Y entonces volviendo al punto desde el querer ser astronauta. Entonces me volví muy fan de Star Trek y en Star Trek aprendía convivir con las diferencias desde la curiosidad. Entonces como comunicadora yo trato de trabajar eso. Yo una vez alguien me dijo tu show es como el muy interesante del Internet con la revista. Sí, un poquito, pero el tema es que entonces ahora como que me la paso trabajando un poco. Ok, tú que eres una persona que nunca está en la diversidad o en estos temas súper nerd, conocemos para que esto te despierte algunas curiosidades y hay cosas que son muy chidas porque hay gente que tiene curiosidades muy genuinas. Claro, es que tú igual dices yo es que yo no soy muy nerd, yo no soy ñoña, pero no importa. Hay una curiosidad. Como te clavaste para estudiar cómo funcionan los psicodélicos. Sí, sabes, me clave mucho en estudiar. Ajá, 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 exacto. Pues es que es parte de. Y es una práctica de campo. La neta, sí hay otra forma y la tienes que vivir porque entonces si alguien te la describió no es lo mismo. Es hermoso, no? O sea, y por supuesto que encima de eso, esa investigación trae gozo. Sí, entonces me atrevo a decir que tuviste mucha curiosidad y fuiste detrás de eso. Claro, y que hay forma, hay ciertas cosas que también no se pueden explicar, que es muy difícil poder explicar en palabras lo que es la experiencia o significa, pero pues te puedo dar como un marco teórico, un poco de estas sustancias. Estoy no y puede tener estos. Pero hasta que vas allá y sientes tú el wow, esto y esto que no tenía relación. Ahora sí o no como que eso es una cosa hermosa que hay que vivir. Pero entonces ahora imagínate una persona que esté como muy porque quiso, oye motivo en contra del consumo musicodélico. Cómo hacemos para que le vamos un poquito de curiosidad? No, no te da curiosidad, sabes? No como que es que pienso que hay gente que es tanto más el miedo, no? Al final es tanto más el miedo a lo desconocido, es el rechazo que ni siquiera es abrirse a la posibilidad de la curiosidad. Es como a mí ni me digas porque yo no quiero acercarme a esa puerta. Total. Me da mucho miedo lo que pueda haber del otro lado. No quiero, no quiero, no quiero. Entonces mejor me quedo aquí encerrada en mi prejuicio. Y ya muy seguro ese prejuicio. Además, exacto. Pero pues es una cárcel que hay la lección de perseguir el miedo, porque es posible que de este lado por miedo aparezca un prejuicio, o sea, algo que igual y no debería de estar. O a mí también me gusta pensar que vale, se vale cuestionarnos las cosas y llegar a la misma conclusión. No así. Por eso es que no salvo con nombres. Una vez más, una vez más. Pero se vale estarte cuestionando como checar tus cosas otra vez, porque también es parte de ese ejercicio. Yo creo que es algo ahí hermoso el trabajar las curiosidades, las redefiniciones. Sí, y al final como una inocencia en la curiosidad debe de haber una cierta inocencia. O sea, no es sin mal afán. Es justo. No hay, no es el morbo, no es el chisme ni la cizaña. Solamente como de verdad quiero saber cómo, cómo es tu vida, cómo vives, cómo transita la existencia. No total y cómo tú misma aprendes que eso también es importante de tener observado porque hay quien aprende a los golpasos. Va ok, perfecto. Entonces, cómo hacemos para que los golpasos sean seguros? Sabes? Sí, sé de gente que el escenario les choca tanto que antes y después necesitan rutinas muy específicas de cuidado, cariño y after care. Sí, como si fuera BDSM. Sí, entonces esto también es algo que se acepta. O sea, es que el problema es que nos enseñaron que tenemos que tener cuerpas divinas cuando la realidad es que la cuerpo está llena de carencias y más bien es como hablamos con esas carencias para que no sean tóxicas. Totalmente. Sí, me da miedo si acepto que me da miedo. Ahora cómo lo trabajamos para que no sea tóxico? Y justo desde esa absoluta curiosidad acabas de mencionar, tú eres de mi sexo. No soy. Ah, no. Bueno, lo dije por accidente, por decirlo, pero la verdad es que sí convivo un poquito con la de mi sexualidad. Y qué es la de mi sexualidad? La de mi sexualidad habrá quien la define diferente, que de paso todo lo identitario, cada quien lo define, no? Pero bueno, como yo la convivo es este. Llamémoslo entre comillas requisito de tener que buscar un contacto emocional con alguien antes de que la cuerpa funcione desde lo sexual. Ya, no? Ok, sí, 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 hay mucha gente de mi sexual es parte del espectro a este asexual y pues por lo puesto que la sexualidad no quiere decir que no te acuestas, simplemente que tu cuerpo conecta diferente. Sí, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, tener encuentros casuales, aunque existen, pero lo he tratado de investigar. Ok, y he llegado a la conclusión de que a mí me da mucha curiosidad la vida de la gente, no por chismosa, sino porque me parece hermoso que alguien más esté conviviendo conmigo en esta experiencia humana. Entonces no convivo con entrar a un cuarto oscuro o habitación violeta, espacios lésbicos y habitación violeta. No se había escuchado este y de repente mágicamente en un cuarto donde casi que no ves a la persona, pero un contacto que sea satisfactoriamente sexual. Si hay mucha gente que sí, sí, a mí me ha curioso de quién eres y por qué estás acá y por qué conmigo y que te despierta. Y eso todo conlleva a conexiones emocionales, lo cual a lo mejor le habla alguna forma de seguridad. Yo no sé dónde viene la demisexualidad, pero pero muchas veces he convivido con la demisexualidad y para algunas personas es de Ophelia, no más beita vas y te acuestas y para otras personas de no yo sin irte a saber quién eres y que estás acá y tantas cosas. Yo creo que viene también de la curiosidad, pero para mí. Sí, sí, que al final cada forma de vivir tu vida y sexualidad es como es correcta, no lo que a cada quien le parezca placentero. Esperemos seguro también. Sí, esperemos seguro. De cuerpo a segura también. Idealmente. Sí, consenso también. Sí, vamos a regresar de vuelta a tu infancia en este viaje que va a tener muchos saltos cuánticos. Ah, perfecto, perfecto. Estoy en física, cuéntame, todo se vale. Entonces, ¿por qué física? Ay, vamos por error. Por error. Sí, entonces, a ver, recuerda que yo crecí socializada muy hombre y dentro de esto, por supuesto que yo perseguí lo que estudió mi señor padre. Mi papá es ingeniero. Ok, entonces yo llené una aplicación para mi universidad en Colombia, donde yo, según esas que llenas con bolita, entonces según yo había llenado ingeniería. Ay, ya cuando llega mi carnet dice física y yo así, ¿qué hago aquí? Ay, pero resulta que el primer semestre de ingeniería y de física son muy similares, excepto que hay una materia que se llama introducción a la física. Vale, entonces dije bueno, lo tomo porque qué más de edad 17. Sí, para que no, o sea, se puede y me gustó, me llamó la atención y tuvo un momento de wow, esto le habla justo a mis deseos de el tema espacial. Yo estudié, o sea, en lo que estudié física, yo observaba el sol, entonces me iba a un telescopio y me quedaba encerrado por horas de modos muy como a gusto, porque era muy solitario y no como dentro de un huevo, casi casi sí, con un telescopio y tengo una cantidad de dibujos. ¿Cómo es que todavía ves? Exacto, así con máquinas especializadas para observar el sol. Exacto, no sé nada, pero es un telescopio y hay un filtro que lo mismo que haces con los eclipses y lo hermoso es que primero que todo el sol es masivo, entonces cuando estudias física del espacio es que de verdad sentemos cabeza que vivimos una roca que está orbitando una bola de gas que quién sabe a quién va dentro de un espacio que es tan grande que es posible que nunca conozcamos a nadie más en la galaxia, no más porque está muy lejos. Si es todo un misterio es demasiado místico, es una cosa muy loca, te vuelves chiqui, entonces imagínate viendo el sol es una bola blanca que tiene manchas, que son las manchas del sol. Cada mancha en esencia es como ver una fogata, una chimenea así prendida y ver las llamitas un rato. Tú puedes ver con el telescopio, puedes ver estos movimientos ligeramente, pero si saben cómo se ve un poquito de burbujeo, pero definitivamente si es las manchas con este telescopio, los que son muy de avanzada y puedes ver esos videos de hecho. Pero el punto es que lo interesante es que cada una, cada mancha es del tamaño de la tierra o más. Entonces es un hoyo de ola del tamaño de todo lo que conocemos. Es inconcebiblemente enorme, exacto. Después caminar toda la tierra. Bueno, solamente atravesaste un tramo de ese hoyo que estás viendo con un telescopio y por consecuencia sienta mucho este, como esta cosa emocional de somos nada. Desde que tenías estas observaciones ya podías entender la magnitud o lo ínfimos que somos lo grande que puede ser. Hay un hermoso poema que presentó Carl Sagan, que es un comunicador de ciencias muy famoso y Carl Sagan. Entonces hay una hay un satélite que es el satélite que más alejado de la tierra que se lanzó en los setentas. De hecho salieron dos y en el último momento que se pudo voltear porque se está quedando sin pila, no lo que se puede voltear, volteaba la tierra y es lo último que se puede capturar antes de que se quede sin pila la cámara, porque el dispositivo todavía prende y estas cosas, pero ya la cámara solamente a poder sacar esta última foto. Entonces tomó una foto muy famosa donde de puro chance, de puro churro, sale como reflejado en el lente un pelito de luz del sol, un como sabes, como un rayito y sale la tierra en toda la mitad y mide un píxel. Sí, un púl. El blue dot. Exacto. Y justo lo que dices, todo lo que conoces, todo lo que sabes, todo lo que has vivido y hasta lo que no conoces, hasta lo que no conoces, todas las historias. O sea, de hecho, en algún momento comenta. De cómo hay gente que ha derramado. Toneladas de sangre con tal de que puedan controlar una porción de ese píxel. No? Entonces hay algo ahí de cómo en este campo de estudio, porque eso física tú ves lo grande y lo pequeño. Cuando ves lo pequeño, cuarga, tomo CTS también te da lo mismo. Es como que somos. Qué locura, no? Sí. Y te recuerda mucho de lo ínfimos que es nuestra vida para bien o para mal, no? Como que ahí a veces nos agrandamos mucho las cosas de sabes, el universo quiere el universo. Eso mide tanto que ni siquiera se ha enterado que vives. Casi no me explico, pero capaz. Y sí, nunca sabemos. Capaz el universo maneja esa capacidad de conectar hasta con las cosas más pequeñas y eso que no somos nosotros. Hay animales mucho más pequeños que nosotros. Claro, sí, es más como esta. Pues al final es esta energía mística y perfecta que hace que las cosas tengan proporción a oria o que las órbitas giren o que ahorita todo exista y que todo existe ahorita al mismo tiempo y se mueva y y surja y muera otra vez y reviva y total es muy fuerte. Eso me hizo conectar mucho con física. Ese fue el momento de que chingón esta bola de desconocidos y de cómo hay tantas cosas hermosas que bien que se pueden ver desde lo ñoño. Sí, claro, la forma no sé, pero es que aún así lo interesante de la física, por ejemplo, lo que más me huele a todo la física, como la conocemos, las fórmulas, la matemática, todo eso son universales. Entonces, si pudiéramos llegar al otro lado de la galaxia, su física es la misma que acá. Wow, no? Las cosas se van a comportar similar y si tienes una mezcla de cosas similares a la Tierra allá, entonces se van a dar como acá. Por eso hay gente que busca, se llaman exoplanetas. Entonces ya se sabe dónde hay muchos planetas afuera del sistema solar. Ok, y digamos con los elementos del planeta Tierra, agua, etc. Exacto. Buscan si tienen agua, porque gracias a que nuestro planeta tenía agua, se dio la vida. Dicen, bueno, a lo mejor hay otro planeta que si tiene la misma temperatura y la misma composición de agua y tierra. Es muy probable que tenga también plantas o dinosaurios, o no, 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 y eso es bonito de considerar. Es que es absurdo considerar, o sea, es una vez más egocéntrico como nada, considerar que nosotros de este lugar que es infinito y se sigue expandiendo y al mismo tiempo haciendo chico. No sé cómo funciona eso, pero como que se coge y expande al mismo tiempo y es infinito al mismo tiempo. Seamos lo único que está vivo y pensando y consciente. O sea, es como por Dios. No, si olvídalo. Es más, en nuestra cuerpo hay otros organismos que están vivos, claro que capaz y no saben de nuestra existencia. Chiches. Ah, exacto. Las chiches parisinas. Ahí están, ahí están y viven. Sí, sí, o sea, los microorganismos dentro de nosotros que somos como un planeta para otros seres y que están ahí viviendo, alimentándose, muriendo, reproduciéndose. Sí, entonces mi crecer fue conviviendo con todo esto. Ok, sabes? O sea, sí, iba a ser ingeniería, pero a la mitad del camino me comenzaron a hablar acerca de lo absurdo que es el hecho de que existamos. Esto está hermoso. O sea, te atrapó desde el punto de vista más filosófico. Claro, sí, claro, porque estudies cosas nerd o ñoñas o no, te atraviesa la gente que se considera menos ñoña. Piensa en las mismas cosas. Claro, no? Sí, es que yo nunca le entendí a las matemáticas. Ah, bueno, pero bien que estás pensando en guay que somos, no sabes? Y se vale, se super vale. Es una pregunta hermosa. Sí, con muchas respuestas de paso. Sí, infinitas. Imagínate que descubren que, que la realidad maneja los mismos procesos de formación cerebral que cualquier alucinación con psicodélicos. O sea, en esencia, nuestra realidad es alucinada también. Sí, pues es esta premisa del sueño, no? Exacto. O la Matrix, o que sea la simulación. Hay mucho mundo que no vemos. Claro. Mira, la luz visible, entonces tiene colores, no? La luz visible es lo que nuestros ojos captan y le asignan colores a eso. Es un trozo chiquitito de todo lo que se podría observar con el espectro electromagnético. Sí, por ejemplo, porque mi celular le sirve la wifi si el router está al otro lado de la pared, porque para nuestros ojos el material del vidrio es transparente, porque tiene una estructura tal que para lo que vemos de la luz, entonces ese material se ve transparente para la frecuencia de energía que maneja la antena del router, del wifi. El material de las paredes es transparente, entonces el router si ve al celular como si estuviera al otro lado de la ventana y es. Entonces pensar que nuestra experiencia en la realidad también es solo como con el 5 por ciento de la cantidad de cosas que están pasando. Imagínate poder ver las ondas del celular. Si ya sería una luz fin de verdad, sabiendo tanta onda con toda la ciudad de México, sería que ya no quiero ver las ondas de audio. Como que hay eso es lo hermoso del proceso psicodélico, que entonces tu cerebro comienza a procesar la información de modos muy diferentes. Sí, es espectacular y que todo lo que estás viendo es real o se está sucediendo. Sabes si lo estás viendo, lo estás sintiendo, lo estás escuchando. Es real. Hay cosas que dices como estoy yo ahorita de verdad viendo esta. Es como una pintura de Frida de verga, si en unas geometrías sagradas loquísimas. Y peor si le preguntas el y qué significa, no? Porque no, ya suelta. A veces es como de aclaro. Sí, qué sencillo. Y luego lo dices. Guau, qué fue? Pero si es la vida misma también, no y dentro de la misma vida como que vamos viendo y percibiendo con distintos niveles, dependiendo de cómo nos encontremos, vemos las cosas más brillantes, más opacas, nos fijamos en X o en Y. O sea, también todo es todo lo que hace el cerebro. Absolutamente todo lo que hace el cerebro es bien loco. Y eso para mí es hermoso. Este es si es dentro de todo y todo verdaderamente milagroso. No, o sea, como que hay algo ahí del guau, la cantidad de cosas que pasan. Sí, que no nos damos cuenta porque las damos por hechas. Pero eso eso tiene muchas más preguntas que respuestas y por eso es tan bonito todo esto. Así que entre física y mi crecer y el tema de curiosidad, por eso me quedé en este espacio. Como que si hay algo ahí del no tengo que tener soluciones, pero está hermoso tener curiosidad. Sí, y dentro de esta curiosidad y dentro de estos estudios y estas observaciones ya más profundas, la comunicación y el comunicarlos ha sido una necesidad para ti siempre o surgió en algún momento esa necesidad. Yo creo que hay algo de sesgo en este tipo de observaciones, pero si varias personas me han dicho que pero por qué las mujeres trans son tan públicas? Ok, no porque les moleste, no, no, no porque a ver por qué hablan tanto. Sí, es de. O sea, es impresionante como luego las morras trans acabamos en unos espacios muy de. Sería mejor que. O sea, porque carajo me estoy subiendo un escenario a recibir y tiene redes. Sí, sí, claro. Sería un target para muchas cosas buenas y malas. exacto. Pero yo creo que le hablo un poco a eso en creciendo. Siempre fui una persona tímida introvertida. Esto suele ser a veces medianamente normal en la diversidad, pero como sea, me gusta pensar que todavía lo soy, no más que desarrollo herramientas para convivir con eso, aceptando que mi cuerpo me dice y me camina por esos espacios donde soy una persona tímida introvertida, no más que se hace la luchita y entonces el stand up en particular, y el comunicarme ha llevado a unos lugares hermosos y bonitos. Gracias al stand up me encontraba con una cantidad de gente que no hubiera conocido si no fuera que yo voy a sus ciudades o que me da chance de platicar de cosas que luego en la comedia salen. Cada quien topa motivos de subir al escenario diferentes. Es muy normal toparse con la gente en la comedia que es muy depresiva. Sí, claro, claro. Y entonces dices por qué haces reír exactamente del sufrimiento, el payaso que ríe, el payaso que llora. Sí, exacto. Como de sacar también muy del artista esta cuestión de del sufrimiento es de donde sale del arte. Que a veces algunas veces sí, pero también estarse dando todo el tiempo para hacer arte. Total. Llegó por accidente el tema de la comunicación. Pre transición me enredé con una persona que era muy empresaria del mundo de la comunicación en México. Ok, se en paz descanse, se llama Oscar Yasser Noriega Akira y él hizo la revista videojuegos más grande de Latinoamérica que se llama Atomics. Ok, la gente del mundo de los videojuegos, ese nombre ya les para orejitas. Vale, y tenía una institución de revista y estaba comenzando un podcast en el 2008, que es cuando yo llego a México. Ok, y era un gran podcast. Resulta que ir a ser mi vecino. Entonces yo medio veía el podcast porque consumía estos contenidos, pero luego al ver que era vecino, como que nos conocimos, luego nos asociamos y luego comenzamos a hacer contenidos. Y desde ahí me comencé a acercar al mundo de los contenidos para ver cómo se vive esta vida independiente de la comunicación de paso, porque no era con un canal encima, no era con la radio encima, que en ese entonces tenía mucho más nombre. Recuerdo que tuvimos una plática con Radio Ibero y en su momento le abrió las puertas a esto de lo que es ser influencer. Estoy hablando del 2009. Sí, que era un influencer en el 2009 era que el podcast le fue groseramente bien porque era el podcast más escuchado del país por muchos años y ahora tampoco había muchos podcast en el país. Sí, Pero en ese entonces fíjate que había un emprendimiento hermoso en México que era dueño de muchos podcast que todavía de unos modos otros existen, que se llama Dixo. Ok, Dixo hacía podcast en ese entonces. Este nada porque como que desde que apareció la palabra podcast ya comenzaron en México también ha sido muy pionero en eso en general. Pero como sea desde ahí para acá como que ha sido el llamado el salvaje como que muy de ok, ya estoy haciendo podcast. Wow, puedo hacer Tik Toks, YouTube, Instagram, no como que otras cosas donde me puedo sumar y subir. Y Twitter se volvió en un gran camino cuando era una cosa hiper tóxica, horrible. Ay no, ya ahorita de Twitter el novio tóxico. Está fuera de. Todavía no checamos sus redes, pero ya es como de. No, no, porque lo hice otra vez. Sí, la neta, sí. Mucho odio. Y acabé como en eso de la comunicación, pero la raíz del por qué sigo acá es porque me acerca mucho a gente hermosa. Entonces todos los lunes hago un stream para cuatro horas y hablo mucho. Cuatro horas hablas con personas? No, hablas sola. La presento por cuatro horas y tiene una hermosa estructura que me obliga a estudiar mucho. Mi misión de guión es una TED cada lunes. Ok, que ya se comprobó. Yo he dado cuatro TEDx. Ajá. Las últimas dos fueron literal guiones de mi show que volví a presentar. Ajá, buenísimo. Entonces esa es como la estructura que le doy. Es un tema interesante que sea como si fue una TED y que me dé para hablar por lo menos una hora. Pero una TED dura 12, 14 minutos. Ya sé. Cuatro horas. Es otro tema, sí, pero como hay. O sea, y ahí también como que usas manos supongo de improvisar y como que o sea. Sí. Traes una estructura. Traigo una escaleta. Estudias, pero también vas desarrollando el tema. Sí, no, de hecho lo voy investigando con la banda que te pasó en un chat y yo soy del sentir que si tú no tienes el chat, entonces tienes un contenido que compite contra Netflix. Me explico. Ya. O sea, si no es interactivo, pues entonces no estás usando la red bien. Ok. Y es una conversación, es como una reunión con mucha gente, algo así como mil personas, que es una cosa masiva. Entonces la gran parte del show me la paso leyendo el chat y hay preguntas hermosas. Así que no, 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 preparar para ese show más las cosas que me han enseñado a las personas que van el show. Ya para mí es hermoso y eso solo ha sido un gran motivo para mantenerme en comunicaciones. Es como guau, estoy constantemente aprendiendo semana con semana de cosas. Qué bonito eso, que como llena el corazón estar cada vez empapándote de ideas nuevas, de gente lejana, porque llegan cosas muy raras. Qué tipo? Ok. Una vez se acercó una persona que me dice que era tierra planista. Ok. Entonces el instinto natural es decirle a la gente tierra planista. Oye, qué tonto. Sí, sí, porque ok, no, pues entiendo si ya está muy comprobado que la tierra no es plana. Sí, pero si lo piensas, hay algo ahí del que esta gente está dudando de la institución. Ajá. De hecho, esta persona me dijo soy piloto militar. Ok. Yo creo que manejó o sea pilotaba un helicóptero. O sea, yo soy piloto militar. A mí me enseñaron que lo que diga el gobierno hay que dudarlo. Tiene un punto muy válido. Sí, sí, claro. Sí, ahora está válida. El tema de entonces lo llaman la ciencia y la pseudociencia, que me parece un poco horrible de como que validar y desvalidar, pero pues es que la pseudociencia a veces no así como la presentan. Hay cosas que pueden ser muy tóxicas y añinas y que la gente se aferra. Sí, pero en los espacios de la pseudociencia, el punto es que la gente como que ya tomó decisiones y por más que le des datos no cambian su parecer. Sí, no como que es un yo ya, yo ya decidí esto y aquí nadie me saca. Oye, pero acá hay un estudio que dice que no es lo que quieren que pienses, no sea claro. La conspiración puede estar en todas partes. Exacto, es infinita. Además, porque es el pensamiento mágico, es inmenso y hay motivos sanos por los cuales debe existir el pensamiento mágico, pero en los espacios de la ciencia bien hecha, porque por supuesto que hay vicios en la ciencia millones y hay gente detrás que también está muy viciada, pero en los espacios de la ciencia la lección es lo que digan los datos por loco que sea en la realidad y luego lo puedes validar otra vez y otra vez y otra vez. Entonces hay una cosa muy famosa en la ciencia de la física cuántica, donde alguien propuso que las partículas existen y no existen al tiempo hasta que las observas. Suena muy volado. Solo existe si las ves, si las observas, si existen, si no, pero capaz y si capaz. Entonces, entonces si no lo estoy observando, este año no es una punta filosófica. Si es el árbol que se cae en el bosque y si no lo escucharon, hizo ruido. Sí. Y entonces el ejemplo que dio el físico que propuso esto fue. Imagínate que esto es como tener un gato en una caja y el gato tiene una cajita adentro con un veneno que al azar se abre esa caja y lo va a matar. Entonces está vivo o está muerto el gato? Es lo del gato de Schrodinger. El gato de Schrodinger viene de alguien diciendo que descubrimos que la realidad es que la las partículas tú solo sabes si existen si las observas, pero si no las observas, entonces tienes que dar alguna forma de probabilidad de que ahí están. Puede que esté ahí, pero hasta que mires no sabes. Sí, entonces suena a simple, pero el ejemplo, o sea, implicado en nuestra realidad, eso es como tener un gato en una caja que puede estar vivo o muerto y está vivo o muerto. Las dos. Hay que sacudir la caja. Es una respuesta muy muy cucú. Exacto. Sí, pero eso viene de esta filosofía del lo que digan los datos en la realidad. A las pruebas me remito. Exacto. Entonces la pseudociencia a veces maneja estos procesos raros de yo ya decidí y por consecuencia, entonces me senté a platicar un poco internamente con él. Qué hay detrás de la gente tierra planista? Y fue una bonita investigación y todo vino de alguien en el chat que me dice yo soy tierra planistas y eso me despierta curiosidad. Sí, porque es muy fácil, es muy fácil irse al que tú crees que sabes? Sí, sí, al final es el juicio que una vez más cierra la puerta total, a la curiosidad, a conocer, a expandir algo en tu mente, porque al final o sea creas o no creas o lo que sea que lo tiras a loco es como si preguntas y es un poquito más profundo, algo sacarás o sea algo que será bueno para ti. Que te alimenta. Y sí, sí tenemos tías antiváculas, sí tenemos, pero también a lo mejor es porque hay un miedo genuino saber que hay una vacuna. Sabes como que hay un buen de cosas y matices y extensiones del conocer que si tú te metes mucho en ese como elitismo del saber, entonces también te niegas a que eso existe. Entonces por ejemplo la ciencia de la astronomía cada rato hay gente que por instinto se mofa de la astrología y si es un poco de claras señores y señoras de la ciencia. Igual es algo cultural, sabes? Sí, milenario, o sea, si es una cuestión. Sí, hay gente, hay gente, sí, sí, es totalmente posible que una persona sea virgo porque se le enseñó que así es la gente virgo y entonces se criaron virgo y se identificaron. Claro, sí, o que simplemente son ciertos rasgos humanos que dices, no, sí, sí, yo totalmente soy testaruda. Claro, yo soy Tauro, pues yo sé así, pero también un géminis puede ser testarudo y es como que no, pero el géminis ni sé cómo son los géminis. Total. Y entonces, sí, ni sé, o sea, son también dobles caras, dobles caras. Mi novio, mi hermana, una de mis mejores amigas, puro doble cara. Ajá, todos y todas son géminis. Además, que es un géminis. Pero bueno, el punto es que esas son las cosas que yo aprendo haciendo mi show, una cantidad de información exterior de cosas que yo no viviría. Yo creo que con tanta facilidad y por eso hago contenidos, porque me nutre mucho, porque me expone al mundo y me deja aprender aún sin salir de casa. Como que yo creo que hay algo hermoso en el estar siempre escuchando ideas nuevas. No dudo que aquí en esta mesa tú has recibido mucho de este espacio. No, totalmente. O sea, la cantidad de justo de venir de yo les voy a hablar de mi vida y ustedes me aplauden y me pagan y gracias por todo. Ajá. Abrir el viaje, uno de los, o sea, una de las intenciones de este espacio era voy a sentarme a escuchar y a ver qué tiene la gente que decir y de dónde vienen y preguntar y pues sabes, o sea, ver qué expande eso en mí, en mi conciencia y en la de la gente que lo escuche, no? Justo para salir de los prejuicios. Yo me gozo mucho. Es que es espectacular. De verdad que cada cabeza es un mundo y cada quien hay cosas que nos unen y hay otras que nos separan y ahí no hay realidades que dices es que yo en mi vida me hubiera imaginado no una vida. Sí, está pasando así, claro, claro. Mi hermana tiene la hermosa costumbre de ver vídeos de gente caminando, entonces gente caminando. Sí, o sea, vas a YouTube y pones, por ejemplo, Nueva York caminando 4K como que es una hora. Valen con la cámara y caminando y pues por supuesto que esto es más hermoso de ver si consumes algo para pasar el tiempo, pero el tema es que te puedes quedar paseando otras ciudades por un rato y la cantidad de cosas. A mí me a mí me parece hermoso plan también. Este fin de semana lo hice por accidente, pero me parece hermoso plan también porque estás como. O sea, a mí siempre me siento a cabeza de déjate del universo. Guau, ahorita hay alguien en Dubái que tiene hambre. Sabes como que el mundo es un universo de mundos. Tiene unos metros para allá y será otra la realidad. Total, total. Y la locura de que, o sea, esto de la gente caminando es como guau que hay un negocio. Ah, claro. De gente grabando su paseo por Corea del Sur. O sea, es como. Esto para mí, hablando de comunicaciones, de las cosas más hermosas de los medios digitales. Yo cuando veo eso pienso, ningún canal de tele se lo hubiera jugado por eso. No jamás en la vida. Nadie hubiera pensado que eso iba a tener millones de views. No, pero ahí está en YouTube. Claro. Para que tú lo subas. Y hay mercado para todo. A mí el mercado, tengo que decirte el que más me impresiona, el de tronar jabones en ASMR. Claro, sí, total. Qué fuerte, porque caigo, caigo. O sea, yo sale el video y yo, ay, truénalos, truénalos todos. Ay, qué gastadero de jabones, toda esta contaminación. Pero, ¿cómo alguien vive de esto? Bueno, para mí lo interesante de eso, es la interfaz de consumo de tecnología audiovisual es muy escueta. Una pantalla y audio es lo que está pasando aquí también para quien está escuchando y viendo esto y hace falta mucho más para que sea realmente sensorial. En el cine lo han intentado. Estas tienes que se mueve. Claro, el 4D. Sí, esas cosas. De hecho, en un express está rarísimo. El coche, cuando manejas, es una de las experiencias más sensoriales que hay para controlar cualquier cosa. Es en nuestro cuerpo, porque el coche depende de tú lo sientes, huele, lo escuchas, te jala, te empuja, no? Como que usas todo manos, pies, como que estás conectando. Ves, no? Sí, estás conectando con casi que todo lo sensorial y es no más manejar un coche. Suena a nada, pero es de wey, de todo lo que está haciendo tu cuerpo para saber. Voy a voltear a la derecha. Y entonces dentro del cómo consumimos contenido hace falta que sea más sensorial. Entonces en eso me parece hermoso que con una pantalla y unos audífonos. Conectes con lo sensorial que es apretar un jabón. Sabes como que esto es como de wow, es un ruido, pero esto ya en mi cerebro. Ya con eso dice yo también lo siento, no? Y la CMR es hermoso por eso. Es una bobada, pero es una locura. Es una locura. Me gozo mucho de eso también. Perdón, Erdia. Regresemos. No, me encanta, me encanta. Justo contigo siento que es con quien puedo hablar de estas cosas. Vamos a viajar. No, no fue tu primer viaje. El primer viaje. Nacer. Wow. Si es un viaje, si es un viaje. El. Oye, el ha de estar tan fuerte que por eso no nos acordamos. Pero he hablado con gente que dice según que sí, que se acuerdan de haber nacido y que cuentan. Yo tengo un no lo quiero decir mal viaje, pero tengo un sueño muy guardado. Tengo dos sueños así muy épicos de mi vida, muy documentados. Los he escrito millones de veces. Los he pesado. Uno fue pre transición. Yo creo que tenía un poco de parálisis de sueño, como que se te sube. Y a mí me pasa con las historias de terror que no me asustan justo por el bicho de la curiosidad. De hecho, a mí me da a veces desespero en el cine, las historias de terror, porque uno siento que están injustamente acusando a la bestia de ser bestia. Ok, hace mucho no es como de solo tiene hambre, no esas cosas. Y dos, como no te la muestran. A mí me da mucha curiosidad, porque si existe una persona que le sale baba de los dedos y que mide ocho metros, como wey, qué cool. ¿Cómo es ese cuerva? No como que me? Pero bueno, entonces se me sube en este caso la muerta y de las veces que tengo ese tipo de experiencias. A mí me gusta sentarme a platicar porque también soy del fiel. Y creer que si existiera algo fantasmal es hoy. ¿Quiénes son? Ajá. No, así que son acá, no? Como que cuéntame más, no? Sí, sí, sí. Y recuerdo una plática acerca de cambios en vida y pues bueno, comencé mi transición después, pero a donde el sueño que te quería compartir. Entonces estoy como una casa en la condesa y es una casa muy fresona como startup, pero es una camilla. No me puedo mover. Tú estás en una camilla dentro de esta casa. No me puedo mover y se acercan personas que están en batas de laboratorio con lentes de pasta. Y un güey me dice, ok, Ophelia, prepárate, te vamos a devolver en el tiempo, te vas a despertar y no te vas a acordar. Pero entonces ahí puedes volver a comenzar. Aprovecha porque puedes deshacerte de todo esto y vuelves otra vez desde ceros y comienzo un conteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y pierdo la visión y me despierto en mi cama con la paranoia de esto. Si pasó o no pasó. Y cómo interpretas todo este sueño? La verdad es que me lo gozo desde la hermosa creatividad que tiene mi cerebro cuando le quitas el freno de la realidad y de lo que más me gozo de ese recuerdo es que recuerdo ver números, que es algo que yo me fijo mucho en los sueños. Ok, en el espacio del sueño y lo onírico en general, topo con una cantidad de cosas raras. Por ejemplo, en mis sueños yo soy mujer cisgénero. Ok, muchas veces me despierto desde. Ah, verdad, no? Como que llevo un rato en mi vida y de repente. Wow, mi genitalidad es diferente con esas cosas y también a mí me despierta mucha curiosidad que en mis sueños no hay celular. El ser cierto, cierto y el único lugar donde ya no estamos agarrando el celular es en los sueños. Si no te ves el celular en tu sueño y un anuncio. Ya habiendo jabones ahí, claro, pero piénsalo. Está contigo la gran mayoría del día, te acompaña todo el tiempo. Entonces lo ves, te vas a dormir en esta cosa. O sea, es una cosa que está contigo todo el día y no están los sueños. Bien raro eso. Y la otra cosa que no veo mucho son números. Entonces el sueño me quedó muy aquí guardado porque recuerdo el conteo regresivo. No recuerdo ver los números y también la mera paranoia, paranoia un poco comédica de y si sí pasó. Y claro, y si esto fue con una abducción extraña total o un deseo de la ofería del futuro que por algún motivo sí pudo volver al pasado. Sabes he aceptado que me gusta más que ahí sea realidad, no como que es un mal y si pasó y aquí estoy. Y entonces me voy a gozar la decisión que tomé de regresar y hacerlo bien. Yo no sé por qué. Quién sabe que vaya a hacerlo mal, no igual lo hice muy bien y entonces tengo no quiero volver a romper cosas. Pero lo interpreto un poco como eso, como el qué hermoso que mi cerebro piensa en estas cosas. Hay y entiendo por qué. Yo creo que tiene que ver con la relación con el cuerpo. Hay mucha gente que le tiene miedo a los espacios de la pérdida de conciencia, o sea, lo psicodélico. Sí, claro, no es antes pérdida, pero la modificación, no? Porque le tiene miedo a que tu proceso cerebral, llamémosle base, te haga daño. No, eso no es que si yo hago eso me va a dar depresión y entonces no. Entonces, sí, si a ver cosas, ay, no quiero perder el control, no sé si. Entonces esto entre muchos otros motivos son de esos raros momentos donde me he encontrado una pequeña paz de que ante la adversidad, mi reflejo base de lo que sea que haga mi cerebro es de cuidar, no? Para mí no para más. Si fue un sueño, si fue la realidad, si de donde venga es un wow, que culque mi cerebro. También maneja procesos de curiosidad nativa, no? Y entonces me da mucha paz. Sí, porque quiere decir que puedo soltar las riendas un poco y lo que diga a lo mejor va por un lugar que es un lugar de construcción. Claro, no sé si esto se cumpla todavía en 20 años, pero por ahora es muy bonito. Estaba en muchos momentos de esos de tú toma la toma el volante Jesús, no? Claro, antes de un accidente, no sé qué. Y el instinto siempre es de protección. Sí, tuve un accidente literal genuino donde tu momento de pensar antes de ver en moto, en moto, en moto, en esta ten una caída en media caída y veo que hay postes y tu momento de bueno, me puedo aventar y ya no? O sea, y aquí se acaba todo, se acabó. Ok, o sea, como que tu momento de decir y de repente uno dice, ah, bueno, hay un hoyito, bueno, vámonos para allá y tiro la moto ahí, sabes? Pero se tuviste tiempo en milisegundos de realmente tomar una decisión ahí. Sí, cayendo, viéndolo y pensando, bueno, a lo mejor esto es gran momento para sabes, como que de modos muy conscientes de procesar el y si caigo aquí, pues nada, se cayó en la moto, sabes? Todo esto pasó por mi cabeza, pero en últimas. Encontrando un hoyito, porque hay muchos más postes que el hoyito, la decisión, vámonos por allá. Yo insisto que eso no es una decisión a conciencia, sabes? Yo, o sea, si bien recuerdo de tener todos estos pensares, claro, pero eso fue mi cerebro y siendo por mí. Sí, sí, te voy a salvar, o sea, voy a hacer lo posible por salvarte. Claro, así interpreto mi sueño. Claro, es una extensión más de esos pensares de que mi cerebro me quiere cuidar. Es curioso, es nerd, se le ocurren esas cosas, trabajan esos pensares, pero en últimas busca el cuidado, no? Y entonces me lo gozo mucho y te paso de nuevo. Me gozo mucho la paranoia del y si es verdad, qué chido sería poder viajar en el tiempo, tu conciencia al pasado, no? como que sería hermoso. Bueno, pensando desde un campo cuántico en realidades paralelas que están sucediendo. además, imagínate que tener una conversación con Alexis de 16, sabes? Ay, no sería hermoso. No te metas con tanto cholo. Si oyes una patineta, corre hacia el otro lado. Compra Bitcoin. Compra Bitcoin. Cierto momento. Exacto. Invierte en bienes raíces, niña. Rápido, ahorra. Neta, neta. Pero bueno, tú qué le dirías a Ophelia de 16? Tengo una broma de mí estando. Lo primero que le diría es si de verdad soy tú. O sea, créeme, créeme, es la verdad es que no, no, no sé bien. Sería una conversación rara porque para muchas cosas yo siento que nací a los 28. Sí, justo hablamos de esto antes de empezar el podcast y me gusta la forma en la que lo planteas. Entonces podemos repetir esto. Sí, es una teoría más comédica que real. De paso, todas las vivencias son diferentes. Cada persona trans es un mundo. No se vayan con la finta con esto que voy a decir, pero a mí me gusta hacer la broma que las morras trans nacemos con 10. Transiciones tienes 10. Entonces tus primeros dos años que son difíciles, pues claro, tienes un 6 y 12, no son edades fáciles. Cuando comienzas a entrar a esta etapa de, pero es que me he visto así, pero es muy puto. No, si me gusta, no me gusta. Sí, tienes 16. Y estás pasando por esa adultecencia. Ahora, ojo, hay gente trans que transiciona a los 6 y entonces vive eso desde chiquis, pero también hay gente trans. Yo transicioné muy tarde a los 28, a los 28. Así que yo tenía 32 cuando por primera vez me hice la pregunta de soy una morra de faldo pantalón, ¿no? No, no está con él. De hecho, todavía confronto eso. Sí. Hay muchas cosas que son como de estas cosas del aprender de la vida, sis. Sí. Que pues en la soledad de la transición, porque la gente trans somos personas muy solitarias. Claro. Por millones de motivos, no todas y no todes. Sí. Pero en la soledad de la transición yo no le puedo consultar ni a mi mamá ni mi abuela ni a mis amigas del colegio. Uh-huh. ¿Por qué me siento ridícula hablándole a esa persona que me gusta? Uh-huh. Que es una cosa de ya me mole 14, dice. Uh-huh. No. Entonces yo tengo algo por ahí muy atravesado. Mi familia hubo un divorcio cuando yo fui chiqui. Uh-huh. Entonces como que yo solto un poco las riendas de la vida creciendo y pasaron cosas. Muy complejas de explicar y entonces yo traté de a propósito no sentir. También había esta socialización masculina que te lleva por esos pensares. Claro. Pero yo me enseñaste a una persona muy estoica. Uh-huh. Nivel a propósito me retaba contra el frío. Ok. Entonces no siento frío sintiéndolo. Me daban un regalo de cumpleaños y yo me obligaba a no demostrar respuesta emocional. Ok. Ni feliz ni triste. Ok. Y eso por supuesto que es una masculinidad tóxica también. No. Pero dentro de ese proceso cuando yo comencé a vivir mi vida es por supuesto que confronté con emociones y sentimientos a los 28. Sí. A los 36 aprendí lo que era la ansiedad. No. Toda mi vida. Claro es que yo siempre saco las chambas adelante y acabo temprano y hago la planeación hasta que alguien me dijo es para ansiosa. Se llama ansiedad. Ok. No. Y yo sé que hay mucha gente que está también en esto que no es trans. A veces me hablo con gente que a los 54 se topa con una bisexualidad. Claro. Y vive su primer orgasmo. Ay, qué bueno. Sí. Qué bueno. Ajá. Pero que se viva. Sí, claro. La vida de la diversidad es una vida de encontrarte con sentir es llamémosle base o con las experiencias humanas en alta edad o no a la edad que se supone. ¿Cuál ha sido una de las complejidades más grandes en las que te has visto en este reconocimiento de la adultecencia? A mí me cuesta mucho compaginar el tema de el hasta dónde mi imagen personal es algo sexy o es una construcción personal de lo que debería ser una mujer sexy según la visión masculina que aprendí creciendo para poder desenredar eso. Senté cabeza que creciendo no era tan vato, no? Sí, transición. Pero luego escucho historias de vatos y digo que yo nunca era eso. Sí, no? Entonces a lo mejor no es visión masculina, es que así creciste y es una cosa diferente y es diversa. Pero a veces me pasa que tomo una foto y digo, wey, se ve muy sexy. Pero luego digo, pero tú estás sexualizando a la mujer. Pero tú eres la mujer. Exacto, pero soy yo y entonces me está liberando o estás abusando. Claro, hasta dónde estoy objetificándome, liberándome. Y eso es un cuestionamiento también creo que muy normal, ¿sabes? Total. O sea, para nosotras en este momento que es como si tienes toda la libertad, pero sigues siendo medio bajo la misma regla de hace 50 años, no? Y entonces si eres puta, si eres santa. Y entonces o demasiado o muy poco. De hecho, yo sí soy fel creyente que la gran mayoría de mis complicaciones en vida no vienen de ser una persona trans y no vienen de ser mujer y no es queja. No más que trae mucho trabajo. Sí, por supuesto. Sí. El lograr desenredar un. Como un pequeño síndrome del impostor es de ok, sí, pero es porque eres una morra trans o es porque esto es ser morra. Claro, claro. Sí. Y entonces afortunadamente he estado rodeada de gente muy hermosa y mi pareja ahorita también acá rato. Hasta me da bonito porque la ternura a las cosas de niña chiquita, pero ¿por qué no sabes hacer eso? No, hace nada me ayudó a hacer mis primeras trenzas, a peinarme, ¿sabes? Sí. Edad 41. Sí. Pero es que creciendo nunca tuve eso. Pues sí, claro. Entonces agradezco mucho que estoy rodeada de gente que ve bonito estas cosas que en mi cabeza es una carencia. Ya deberían saber esto. Claro, sí. Como que es raro. Es muy fácil burlarse de las morras trans que no se visten bien. De hecho, me lo han aventado a la cara. Tu momento en un casting donde fui a vestuario, va a hacer casting feo vestuario. Y me dicen, ponte una chamarra que no te queda bien. Es que ustedes los travestis se visten mal. Fue de wow, wow, wow. ¿No? Fue un papel que no tomé. Me costó mucho porque fue de mis primeros papeles de ofrecimiento actoral. Ok. Y lo rechazaste. Lo rechazaste. Sí, sí. Me sentí la más rockstar. Claro. ¿No? Sí, obvio. Además, porque en esa producción había una morra que es de las que se presenta como en estos shows de sábado por la mañana. Ay, ya sí, sí, sí. Se tapa un diente. Ya. Sí, 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 sí. Porque ella sí se puede burlar. Y yo no. Ajá. Me hiere tanto el ser esta morra trans que, bueno, es una cosa muy tóxica, la verdad, y me alegro que lo rechace. Pero el punto es que es muy fácil burlarse de la gente trans que no entra en ninguna hegemonía de la belleza. Claro, sí. Pero también hay que entender que esto es gente que a sus 20, 30, 40, 50, 60 y hasta 70 está prendiendo a mi primera falda. Sí. Que tiene, tiene su cosa. Sí, obvio. Nadie hace ropa para estas cuerpas, entonces es mi primera falda que no me queda. Y yo por eso insisto que mi vida, de lo más importante, ni siquiera es cuando transiciono, sino yo, hay varias Ofelias. Ajá. Y las otras, pero por ese chiste también hay varias Alexis, ¿no? Sí, obvio, ¿no? Bueno, ya hemos pasado por varias a estas alturas. Sí, y entonces ya habrá más de paso. Sí, pero bueno, al final yo crecí con vestiditos y con la Barbie. Y que también tiene su parte de cárcel, ¿no? O sea, también es un condicionamiento donde dices, a ver qué tanto yo, qué tanto me dieron, me dijeron. O qué tanto me obligan, quién me trata, ¿no? El cómo te vistes se tratan, entonces la gente cambia cómo va a la oficina. E incluso esta cuestión de salir fachosa es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, como vestirme. O sea, ¿sabes? Andar como andrajosona o andar así. O sea, me cuesta y es también una cárcel de algún tipo, porque es como, ¿por qué no puedo un día salir así en mis crocs y mis pijamas a pasear la perra? ¿Dónde está tu paz? Ajá, exacto. Mira, de hecho yo, o sea, yo sé que hay roles que hay que cuestionar, no quiero negar esto, pero a mí lo que molesta no es el rol de género, sino es que sea impuesto. O sea, sí el tacón, claro, es incómodo, pero lo que me molesta es que porque nació con esos genitales, tiene que usar tacón y vestido. Sí, sí. Ese es el problema, que te lo obligan. Sí. Más no que exista el tacón, porque habrá quien si lo quiere usar y le mama. Sí, hay quien me fascina el tacón. Yo era muy de tacón y hasta hace unos años que dije, ¿por qué estoy yo aquí sufriendo? No puedo bailar, no puedo hacer nada, no puedo correr. No sé qué comedor tiene ese chiste que dice, los tacones inventaron para que no puedas correr de los hombres. La neta sí, no suena broma, pero de ahí viene un poco, o sea, para que tengas caminado con restricción. Las uñas largas también son parte de eso, la idea es comunicar que no trabajas con las manos, ¿sabes? Ya que luego lo... Quiero aclarar que yo no trabajo con las manos. Pero lavo platos obsesivamente. Trabajas con las manos, sí. Yo tengo, me corto las uñas solo en un lado. Me gusta hacer la broma de que porque mujer trans y lencha, ¿no? Entonces tengo que compaginar las uñas. La verdad es que porque toco guitarra. Ajá. Entonces, este, eso, pero... Sí, toco guitarra. Exacto, guitarra. Pero bueno, el punto es que, de nuevo, habrá quien le mama y le encanta y también se debe de permitir cuerpa que tenga. Totalmente, sí, sea... Si usted es un señor, papá, hay que tener uñas largas pintadas, téngalas. Dele, sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Cuántos hombres que es como, ay, es que la ropa de hombre es tan aburrida y la ropa de mujer es tan increíble? Bueno, ¿y quién te manda no ponerte una falda? Inténtalo. En mi estando me gusta burlarme de los vatos que dicen si yo me despertara con chichis un día, jugaría con ellas. Ve y pónteles. Sí, tal cual. Sigue tus sueños. Tal cual. Hay muchos cirujanos que felices te ponen chichis y puedes despertarte y tocártelas todo el día. No, como que hay algo ahí de que el problema no es el rol, es que ese impuesto y el problema es que luego te aprendes a auto imponerte. Eso cuesta de construcción. Entonces, en la cuestión que te pregunté, ¿qué le dirías a Ofelia de 16 años? Ponte tacones. Ponte tacones. Fíjate que mi transición viene luego de muchos años de no estar a gusto con mi cuerpo. Sin saber realmente como cuál era tu género, o sea, todavía no estás como en una certeza de que yo soy una mujer. Sí, no, exacto. No me siento bien en esto que estoy, no me gusta. A mí me enseñaron que la salud es belleza, entonces yo respondí con mucho trabajo sobre esto de la salud, o sea, mucho ejercicio. Y hice una cantidad titánica de esfuerzo para estar siempre en un gym, entrenando, aciertes marciales, muchas cosas. Fui parte de esto a calidad competitiva. Ok. Y entonces, por ahí a los 28, justo en un cumpleaños, en el desmadre me pongo un vestido y tengo un momento de epifanía frente a un espejo. Tuve mi propio estadio en el espejo adulto y entonces lo veo y tengo un momento de, wow, pareces un vato en vestido. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Me cae el 20, güey, ves a lo que digo que mi cerebro me lleva por caminos sorprendentes y emocionantes. Mi cerebro como que me cae el 20, wow, te estás quejando, como si fueras una morra que piensa que se ve como un vato en vestido y de repente es un, güey, ese es el pedo con tu cuerpo, que es un problema de género. A los 28 me enteré que una puede transicionar. De hecho, yo por eso comunico de este tema, porque no quisiera que nadie llegue hasta los 28 para enterarse que hay una cosa que se llama trans y la diversidad y el LGBT. Entonces, si yo iba a hablar con mi chica, yo le diría. Conoce a los gays. Conoce a la comunidad. En parte de la batería. Ve con las lenchas. No sé, sabes, búscalo en el internet. Que ahorita obviamente ya es una situación mucho más privilegiada y libre el internet, ¿no? O sea, los programas en sí, Euphoria, etc. Televisa en algún momento tuvo un momento donde tenía un show con dos menores de edad gay, Arisemo, dos lenchas, que no me acuerdo cómo se llaman. Yolanda y Montserrat. Bueno, también, no, sí, exacto. Desde siempre, cómo no, vieja escuela. También había en ese momento una cosa que se llama Los pecados de Bárbara, que tenía una morra trans. Entonces, hace como el año del 2019 tuvieron al tiempo una pareja gay menor de edad. Dos lenchas jóvenes y una historia con una persona abiertamente cerca de ser trans. De hecho un paso hermoso. Sí, sí, eso es Televisa. Sí, sí. Entonces ya está ahí. Sí, ya ya está. Sí, ya cambiaron. Pero entonces en el momento en el que tú te enteras, ¿no? Esto de la transición, ¿cómo fue? Tú dónde, dónde lo supiste? O sea, una vez que tienes estas capas de pensamiento que haber felicidades por eso, por esa, o sea, por pasar de una capa a otra. No cualquiera, ¿sabes? No cualquiera se queda ahí. Yo voy de copilota en un viaje muy bonito que mi cerebro pinta. Para mí, porque fue una epifanía. Sí, es lo mismo. Mira, yo he tenido, te he pasado por varios intentos de suicidio y en todos había un momento de no. Pum, te quito el control, vamos a cambiar las cosas. He tenido momentos así muy de, soy como muy despreocupada con eso quizás, así como los postes en la moto. Sí. También, no sé, un día por algún motivo se cerró la puerta y te dije, ay, pues salgo por la terraza y entro por mi ventana afuera. Y entonces estoy yo parada y de repente voy a soltar mi cerebro de sabes que no, sí, no? Entonces sí, ni siquiera de felicidades es de yo no sé de dónde viene, pero hay algo ahí. Igual no es mi cerebro, igual es el universo. Ahora sí, a través de tu mente. Exacto, sí, total, no? Este es una fuerza super. Yo no sé, hay millones de cosas de interpretar eso, pero qué pasa? Soy una persona muy privilegiada, de millones de esquinas. Entonces uno era dueña de mi propio negocio, todavía lo soy. Pero entonces paso por este pensar de cómo hago para mencionar. Estaba muy fácil, fui a la oficina y les digo si tienen problemas con que su jefa sea trans, se pueden ir. Ya, ya, o sea, la decisión fue así de un día a otro. Sí, como ok, ya entendí que soy y vamos a lo que es lo próximo. En mi cabeza la transición fue nomás el adentrarme a soy morra. Claro, reconocer todo lo demás es vanidad y me gozo mucho que sea un proceso de vanidad. Yo declaro hegemonía sobre mi cuerpo, entonces yo pongo mi cuerpo donde lo quiero poner. Pero es que mis dilemas son dilemas de morra, que es el chichón o no, quiero tener cabello largo o no, quiero vestirme así o no. Eso no es exclusivo de la gente trans. Sí, parezco vato. Claro, hay muchas morras que también dicen lo mismo. Tengo muchos pelos, sí, claro, sí. Y entonces debería o no de inscribirme en este rol de género. Eso tampoco es un dilema trans. De hecho, en el mundo trans se le conoce como disforia de género, pero en el espacio psicológico general se le conoce como ansiedad de género. Hay morras que no se sienten morras hasta que se maquillan todas y se ponen el tacón, sean trans o no. Sí, sí, sí. Así que para mí mi transición fue muy rápida porque fue como el click mental de Ah, es que soy morra, no manches, no aceptémoslo. Increíble. Y lo demás es, güey, pero te ves así. Y fíjate que eso me lo enseñó una amiga que quiero mucho, que en ese entonces trabajaba en mi agencia. Ahorita ya vive en Querétaro y me acuerdo que le digo el tema de mi transición y se voltea y con la mano en la cintura. Y dice, vas a una morra muy alta, no? Y yo sí, güey, a huevo, chingón. Entonces admito y entiendo que esto viene de una cantidad titánica de privilegiación. Claro, claro. Con mi familia se negoció todo chido, me apoyan, nos queremos mucho. Con mi trabajo, pues es mi trabajo, es mi oficina. Conmigo tuve la suerte de que lo acepté así. Sí, me dio mucha paz. También habla de una, de un saber, no, no quiero aquí que lo vaya alguien a tomar a mal, pero una inteligencia como un como que algo que de pronto lo viste tan fácil y tan evidente y que tan rápido te hizo clic. Es como claro, pues esto es. Esto es para qué me voy a seguir complicando la vida si esto es total. Y de suerte además tuve hasta una formación que me lo permite, porque yo fui un colegio secular. 13 años estudiando en un lugar donde no había ni curas ni monjas. ¿Sabes? Sí. Entonces hasta ni eso tenía que desarmar ni construir. Yo agradezco mucho todo esto. La verdad es que le hago mucho a mi familia también. Mi familia no está inscrita en la diversidad de esta diversidad, porque sí he convivido mucho con temas de neurodivergencia. Ajá. No, pero la verdad es que también me han dado mucho apoyo, cariño y no hubo conflicto realmente. No, hubo conflictos nivel. Voy a vivir en otro país y eso hay que comunicar. Ya, no, que ahora quien te salta y entonces no te voy a ver. No, de esas cosas, no hubo conflictos nivel. Mamá, voy a ser bailarina, no este astrofísica. No, bueno, ya no, 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 no. Ajá, sí, sí. Vas a tener una vida muy difícil. Fíjate que hablaba mucho con la gente acerca de la diversidad y de cómo. Es que yo siento que todo el mundo tiene un tema trans. ¿Qué es el trans? Que modificas lo que se te asignan a hacer. Para eso, chiste, yo modifiqué el género, pero hay gente que va al gym. No estás modificando lo que se te asignan a hacer. Usa lentes, o sea, la biología dice que ibas a ser miope, ¿no? Entonces todo el mundo modifica su cuerpo. No es que el mío lo cuestiona porque el mío atenta contra la capacidad reproductiva. Y entonces moral, pero y también atenta contra algo muy religioso de confundir a los hombres, ¿no? Hace nada me lo explicaron. ¿Qué? ¿Cómo voy a saludar? No sé cómo saludar. ¿Qué hago? Sí, claro. Bueno, imagínate que hace nada le pregunté a alguien del ámbito muy conservador. ¿Por qué le salta tanto el drag? ¿No? Y entonces ve la explicación que me dio. Es que la ropa de la mujer está diseñada para comunicarle al hombre cuáles son las zonas erógenas de la mujer. Entonces, si un hombre o un niño se pone esa ropa, le está diciendo a los hombres que esas son las zonas erógenas de esa persona. Entonces le van a atraer. Por eso hay que prohibir el drag, porque confunde a los hombres acerca de con quién pueden coger. Y si tu momento ya entiendo por qué es tan difícil esto. Ya, bueno, y es complejo, ¿no? Es un poco de así piensan. Pero bueno, el caso es, afortunadamente no tuve eso ni en mi familia, ni en mi formación. Entonces también admito que para lo mío, mucho, mucho privilegio. Es más, me hubiera gustado que voy a tener un poquito más como de escuela de rol, que suena súper tóxico eso, ¿no? ¿Cómo se hace una señorita? El manual de Carreño. Sí, sí, exacto. Sí, 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 suena súper tóxico, pero hay cosas hoy que me gozo, que digo, uy, qué power mi delineado. Claro, me tomó nueve años. No, no sé, no sé mi delineado. Hoy está muy power. A mí también. Claro, como que me aprendí a vestir por fin. Wow, claro, luego un año, ya tengo 41, güey. Entonces pienso que yo hubiera sido saber presentarme así, pero a los 30. Ya. Ahora, de nuevo, insisto, esto seguro no es un dilema trans. Sí, no, 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 o sea, porque es como también un cambio de incluso de estilo, ¿sabes? O sea, yo a través de los años, digo, era emo, ¿no? A los 18. ¿Es en serio? Full emo. Wow, qué cool, qué chido. Era la única niña emo de mi escuela. ¿Todavía te hablas con alguien emo? Mi hermana, que también era bastante emo y tengo todavía a mis amigos porque pues eran todos de bandas de punk y de emo, ¿sabes? Desde el momento que ya son unos cuarentones. Sí, claro. Y gracias al revival todavía tienen trabajo. Ah, sí, claro, sí, claro. Pero bueno, muchas veces. Bueno, eso es muy chido también a fin de cuentas. Yo me gozo mucho todo el tema de emo, a mí no me tocó, pero es que había mucha gente que se inscribió al espacio emo porque había mucha diversidad. Claro, sí, también. Yo me puedo vestir como quiera. Justo, una fluidez y una cosa, o sea, incluso la bisexualidad, ¿no? Claro. O los otakus que también tienen como ya toda esta cosa un poco más andrógino. Y luego si quieres. Tío, ser diferente, qué divertido y cambiar y disfrazarte o no, ¿sabes? O sea, como mira qué curioso que te guste la diversidad. No, bueno. Alexis de Andrés. De que me gusta la diversidad, me gusta. Emo de corazón. Emo de corazón, bisexual, polio amorosa. Sí, claro. Bueno, bueno, de hecho, si quieres enredear más de ese tema, a mí me da bonita como chispa curiosa el cuento de hemos versus Pong y los Hare Krishna. Pero ahí te va el motivo. Hemos Pong y Hare Krishna no son culturas mexicanas. Entonces es un cultural por donde la veas o una investigación muy bonita acerca de cómo nos relacionamos de modos que en ese entonces no teníamos como escribir, porque hay mucha gente que sigue siendo emo, pero ahora lo convive dentro de la bandera LGBT. Ya, sí, sí. Hay mucha gente que sigue siendo punk, pero ahora lo convives de otra esquina, ¿no? Claro. O como me dijo un amigo una vez, es de bueno, a fin de cuentas, hemos y punks hicieron la paz en el godinato. Exacto. En la oficina, mira, ya todos se quedan iguales. Todos, todos. Sí. Pero qué chido. Yo no conviví con el espacio emo porque no sabía. Sí. Pero creo que me lo hubiera gozado mucho. Sí, igual y sí, o sea, bueno, y como que sí, sí empieza un poco por la música, pero también es el estilo y es como una identidad. Al final es explorar una identidad, ¿sabes? Sí, claro. Y creo que uno va cambiando, una va cambiando sus expresiones, o sea, la forma en la que te expresas. O sea, yo ahorita que digo, bueno, ya ni sé si esto está medio escogénico. Claro, pero velo así. Pero una transición, transicionaste. O sea, desde un total privilegio donde mi vida no se ha visto realmente amenazada por la expresión, que también es una parte a considerar. ¿En qué año fuiste? En el dos mil, dos mil seis, cinco, dos mil seis. En ese año estaban golpeando, vemos en Querétaro. Sí, claro. No, bueno, la mayoría de gente fue amenazada. En la insurgentes. O sea, más bien quizás no lo conviviste tú, no es de a diario, pero pero si es real que si hay gente que se pone esas cosas. Sí, sí, sí. Es algo que yo creo que si hay que darles espacio también, no es un es un yo quería vivir con la diversidad, con el fluir. Yo quería ser quien era. Sí, sí. Y de hecho, el espacio poliamoroso también me da mucha risa, el espacio poliamoroso entras al espacio poliamoroso para luego descubrir que solo hay seis personas. Entonces es como todas andan con todas. Exacto. Sí, entonces es como la idea era tener más opciones, pero ahora hay menos, no? Y la gente juzga durísimo el poliamor. Claro, pues es que también les atenta contra mucho, atenta contra muchas. Es todas las estructuras en las que estamos basados como humanidad. Total, total. Y es complejo y tampoco la respuesta a nada. O sea, algo que me he dado cuenta yo a través de mis relaciones monógamas, no monógamas, etc. Nada te salva de tu propia humanidad. Es verdad, sí. Ubicas a Jaime Gama de nombre. Seguro sí. Jaime Gama. Jaime Gama es un influencer y psicólogo que se llama Gotitas de Poliamor. Sabes por qué se llama Gotitas de Poliamor? Por qué? Porque. Qué vergüenza que vino el podcast y no sé por qué le dicen. Es que a mí me gusta mucho lo que trata de atravesar. O sea, por supuesto que es una gran guía del espacio poliamor. Sí, claro. Hay mucha gente que se ha inscrito al espacio poliamor por Jaime, activista. Pero el nombre viene de y a ver si le atinó como es. Viene de él decir Gotitas de Poliamor para lidiar con las dificultades de la monogamia. O algo similar a eso, sabes? O sea, lo que dice Jaime es la monogamia está rota. Sí, lo sabemos. Sí, sí. Cómo se soluciona? Ni idea. Pero en el tarro de allá, que se llama Poliamor, hay unas cosas que podemos sacar gotitas y usarlas en nuestra vida para que en el intermedio encontremos una solución que es única para cada quien. Que parece un modo hermoso de verlo. Entonces el rubro poliamoroso y el espacio de la monogamia se vuelve un espectro y estás en algún lugar y fluyes y vas bien. A veces a ser una persona más así, ese poliamor puro es una persona, esa monogamia pura y encontrar las toxicidades en el camino y siempre lo estás solucionando. Sí, es muy y como de verdad aceptar las relaciones, así como nosotros, como seres orgánicos y cambiantes. O sea, porque de verdad que un día puedes querer una cosa y al otro día otra llega otra y es como bueno, cómo puedo ir lidiando y siguiendo mis deseos? No, porque encasillarse y marchitarse y hacer como que cortarse las alas por estar en una relación, por estar es como traicionarse. O sea, no, no es limitarte tu experiencia en esta vida humana hermosa. Bueno, y entonces esos pensares, eso para mí la diversidad, el estar siempre reconsiderando, replanteando, deconstruyendo y trabajando quién eres. Eso fue mi transición también fue un recuerdo de tu momento, así como la regadera de oh wow, qué buen reto emocional y psicológico. Vamos a ver qué puedo aprender de esto. No, yo me considero una persona transgénero porque realmente soy transhumana, que es una persona transhumana. Es no más cuestionarte constantemente tu relación con la humanidad, no? O sea, mejor dicho, yo modifico mi cuerpo porque claro, hegemonía sobre él y puedo cambiar lo que entre comillas pueda, no todo. Y esto implica que me inscribo a varios espacios culturales, uno de esos es el ser mujer y me lo gozo. Por supuesto que el género me deriva muchas alegrías. Se habla de la famosa disforia. También hay euforia de género. Yo transiciono más porque me mama ser morra que porque me caga ser vato y más en las lesbiandades. Te topas un poco como con este quién soy, no? Y todo el rato, o sea, nadie es 100 por ciento mujer, no es 100 por ciento vato. Entonces también es un espectro, pero también hay algo ahí del que es el ser humano, no? Y entonces eso me parece también bonito de cuestionar porque es una experiencia compartida. Sí, es cultural, sí, es una asignación biológica, quizás yo no sé. Sí, y entonces es chat GPT ser humano, no sé, pero hay gente que todos los días le dice oye chat GPT, perdón, pero no había podido venir en estos días. Es una computadora. Querido diario, perdón que no te había escrito. Exacto, sí, sí, como que qué es ser, qué no ser. Yo creo que es muy bonito cuestionárselo, pero es no bueno ser humano. No, ni idea, ni idea, porque entonces la pregunta es si en un espacio psicodélico o postmorte dejas de hacerlo. Pero es que es un gran misterio, es un gran misterio, es algo que se está haciendo, es un estado, yo creo, más que una, un cuerpo, más que es un estado de verdad. La neta sí, porque luego igual ya uno deja esto, pero hay otra cosa que se queda, que permea hacia otra materia y que tus grabaciones y que tus cosas. Bueno, y además esto que es, porque ubicas que las células, los átomos en tu cuerpo se renuevan constantemente, entonces todos los átomos que tú eres ahorita no lo eras hace 20 o 30 años. No, la gran mayoría de nosotros es espacio, o sea, el átomo es mayoritariamente vacío, además. Ajá, entonces realmente que somos, o sea, es un auxilio, es un buen de preguntas hermosas y me las gozo mucho. Y así mi transición, mi transición para mí fue otro, no quiero decir juguete para no trivializarlo, pero fue ver a color. O sea, tenía una vida muy a blanco y negro, muy que yo hacía las cosas que yo sentía que eran las que se hacían. Fue una vida muy exitosa, de paso, entonces yo emprendí, yo iba como camino a ser de los 30, antes de 30 y tuve una agencia muy grandota y llevé redes sociales cuando no existía eso. Y mis competencias son agencias hoy en día muy premiadas. Yo tengo premios de agencia, tengo un premio IAB Mix. Entonces tengo muchas cosas en mi vida laboral que digo wow, todo lo que hice, porque de paso yo me gradué mi maestría a los 25. Ya súper joven. Entonces yo también venía como con un ritmo de vida muy loco y luego conectar con todo lo demás. Es tan amplio que no he parado de investigar, como que de repente cuando voy al mundo a colores como de wow, eso quiere decir que entonces puedo ser cualquier mujer. No sé, así como el tripacito, no exacto, porque si las infinitas posibilidades y me comencé a inscribirse en una esquina, pero por ejemplo ahorita justo hasta el año pasado conviví mucho más que ahora con el espacio poliamoroso y eso es una investigación muy loca. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué estoy acá? No es como saber parejas, no? Entonces fui un unicornio que es muy tóxico y ese es otro tema. Pero luego también comencé a convivir con el gozo a la putería, no? Y no lo digo a ver, porque es una mujer que es un trabajo sexual. El trabajo sexual es un trabajo súper digno, chingón. No, no quiero hacerlo de menos. Y hablamos de la putería, putería. Exacto, digo la putería como la, este, la, la, la brujería, sabes, el, el, me quiero poner el higuerón. Ay, sí, sería seducir. Exacto, en ese sentido. Y entonces también me asomé mucho con los espacios del BDSM y las pláticas de este, los límites de el compartir tu cuerpo. No, porque hay cosas que son muy bueno, te voy a dar mi cuerpo para que te hagas cosas. Que me enseñaron que no se deben de hacer, claro, sí, pero dentro del espacio del Kink hay todo lo que quieras en porque me gusta eso. Ay, no, así se supone que no debería de gustar. Ay, total. Entonces dentro de ese proceso también ha sido una investigación hermosa y la verdad es que tengo tantas esferas. Es como tengo una mesa en cada esquina de la mesa. Tengo un pequeño experimento andando, pero son tantas que ahora son cuatro mesas, no? Y me siento como una niña que va al buffet de los dulces y saca y saca y saca cosas. Esa es mi transición. Ahora del BDSM, que es lo que hace, o sea, digamos como en una síntesis, lo que has aprendido profundamente. Ay, bueno, primero que todo, como cualquier espacio del compartir de cuerpo, que hay una línea de delgada de cosas que la gente le enseñan que es lo que pueden hacer y hay un cubo tridimensional multidimensional que se sale de esta habitación de cosas que se pueden hacer. No es impresionante como el BDSM. La gente piensa solo golpear, no amarrar, amarrar, atillar. La verdad es que el BDSM para mí es una hermosa investigación de la confianza. Sí, entonces hay una cantidad de cosas que para mí son solo el que outfit me pongo. Yo, por ejemplo, me descubrí muy gozoso en el látex y el látex de por sí es una serie de prendas que son muy restrictivas. Sí, claro. Entonces te hace pensar mucho el esto es incómodo. Ajá. Pero verga como me va, sabes? Y de nuevo, acuérdate que para mí el bicho es ahora te gusta Ophelia porque te gusta hacer una morra putona, porque te gustan las morras así, porque es lesbiana o porque de vato te enseñaron que así es como se hace objeto una mujer. Y eso es lo que está generando ese gozo. Es complejo desarmar eso, no? Porque para mi paz hay un buen chingo de morrasis que también le tienen gozo al látex y es lo que no sabes. Porque bueno, claramente no solo es un tema trans, entonces ha de ser que no es ese último componente, pero el bicho está ahí. Pero como sea, el poder platicar y como que hay mucho de los espacios sexuales, pero si se está normado, si es amato, he teronormado que le hablo un poco al me toca. No es lo que quiere el señor. No sé, sabes? Claro, sí, sí, caer como en convencionalidad. Entonces del BDSM quizás yo diría que extraigo mi gozo por declarar un esto es lo que yo quiero, no? Porque por eso, de hecho, a mí me gusta mucho trabajar esto del tener más de una palabra de seguridad, no es como ahí bájale, hay para y ahí sigue, no? Entonces eso es muy sano, no? Es como de porque bien que nos hagan millones de mañas para comunicar, sigue, sí, sí, no hay convenciones sociales para él, sigue, no? Sí, que hay una cantidad de vatos que dentro de su fragilidad se quejan de eso, es que los vatos no gimen, no? No dice no, no, no. Comunícate, pendejo, bueno, en caso no, en fin, lesbiana, pero el poder como estar constantemente pensando aún dentro de un proceso de placer, el quiero más de esto, quiero menos. Sí, que es mi deseo, cuál es mi deseo y cómo lo expresó total verbal y claramente. Y entonces justo del BDSM extraigo eso, el yo no, 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 no controlar la situación, pero yo saber dónde están mis límites y saber qué puedo operar dentro de eso. Y ahora el juego más bien es darle permiso a mis gozos de que sean gozo, porque igual estas solamente no me debería de gustar. Seguristas de él, ya para, sí, déjate, déjate, suelta, tírate a pisos, no va a ver, no? Sabes esas cosas como que hay algo muy bonito. Me encanta. Por supuesto que esa es mi interpretación. Ahora quien saca el BDSM otras cosas. Claro. Para mí, mi investigación más grande aún hoy es prendas y vestimenta. Así como la guitarra me asusta mucho. De hecho, a mí me da tanto trigger ir de compra de ropa. Ya y para rematar, mi mundo está lleno de gente que lleva viviendo en la jotería mucho tiempo. Entonces tienen estos doctorados en look y en maquillaje y yo soy una papa caliente para esas cosas. Y mi único consejo de maquillaje que sé es que el smokey hay, perdón, que el cat hay de hoy es el smokey hay de mañana. Y entonces convivo más con el ser una persona como desaliñada un poco. Sí, porque siento que también hay algo ahí, no? Como que tú déjate y hace un poco desastrosa. Sí, también es como lo que te acomoda y te gusta, no? Total, pero el punto es que como la vestimenta y la identidad y la transición y lo moralino, todo entra en esa sopa. Me es un espacio de investigación hermosa y no solo el BDSM, sino hasta el polímero y más. Una de las cosas que más me gozó justo es jugar con eso. Look, prendas y demás. Suena súper inocentón. Es importantísimo para mí. Sí, capaz si habrá alguien que esté investigando. Otra cosa y el respeto que yo le doy a lo que está investigando, que chingar. Oye, pero para mí estas son como las cosas que bajo del BDSM, que agradezco la vida. ¿Cuál ha sido la prenda que más te ha? O sea, que te haya movido emocionalmente. Más el piso. Ajá. Hace muy poquito descubrí estas prendas como de figura. Entonces el tema de ser culo. Ok. Ya como lo que se llamaría el chuki. Ajá. Ajá. Como que me movió unas fibras muy raras que todavía no logra desenredar bien y por dónde va y como que senté cabeza de ah, por eso te llama la atención esta persona y esta no. Y entonces claro, es que estás viendo culos. Eso es parte de. Y entonces yo todavía tengo muy enredado el proceso de faldas. Todavía me intimidan un poco y además convivo mucho con los espacios lésbicos. Entonces es muy normal ir a estos lugares y ver la banda muy inscrita dentro de el rol estereotípicamente masculino, que no lo es. O sea, una morra con cabello corto, una morra con cabello corto, no con cabello de bato. Sí, sí. A menos que así se identifique. Pero también me pasa que voy a los espacios de la lesbiandad y como que rara vez me topo alguien que esté no lipstick lesbiana. Ajá. Total. Yo tengo muchas amigas que, por ejemplo, están en el espacio del cosplay y eso es una forma de modelaje a fin de cuentas. Y es un chingo de chamba de paso porque estas pobres personas se les pide que hagan su ropa y que luego la modelen. Y bueno, puedo hablar mucho de eso, pero entonces sé que también hay una investigación ahí acerca del cómo me presento, cómo me veo, no que parece muy bonita. Y para mí justo mis retos están ahí dentro del proceso como de forma de cuerpo. Yo no soy alta, entonces hay cosas que digo no siento que se inscriba bien. Tengo un largo esquite en mi rutina acerca de las cosas que hace la gente cuando se da cuenta que soy trans. Y entonces mi tema es que yo asumo que quien me ve de una me lee trans. Últimamente es muy reciente, pero me ha pasado que ya llega gente y me dice Ophel es que si no lo dices yo, escúchame, no? Aunque yo lo tengo muy puesto, muy para mí es muy por supuesto que la gente no. Y entonces eso también es parte de esa mezcla, no? El tema de figura, apariencia y es de yo insisto que esto no es un dilema trans, pero pues seguramente no es decir que ser trans es vivir los dilemas de la vida, no más que con marca textos en algunas cosas. Eso es como esto es un tema de género con marca textos. Sí, y lo que más me lo resalta es el látex, porque látex se afina a tu cuerpo. Claro, sí, sí, de hecho. Ajá, es más, si eres chichona, te dejas de celo. Sí, claro, pero también te la subió así. Ajá, hermoso. La neta sí, la neta sí. Hay algo ahí también bonito dentro de lo restrictivo. Claro, sí, porque ya es erótico de por sí. Solo te puedes sentar así, como digo, lo mismo pasa con el shibari. No es este, quiero mover. Ah, qué bien. Sí, tiene una cuestión. A mi parecer el shibari en específico, algo profundamente espiritual. Ay, qué cool, qué chido. Porque creo que hay algo en la restricción del cuerpo. Shibari es un tipo de atado, no de amarres japoneses, como muy, muy sofisticados. No es un arte. Sí, para la gente que no sabe el shibari, es los amarres de nudos y te cuelgas y estas cosas. Te cuelgan, etcétera. Como que el no poder mover el cuerpo te pone una postura muy vulnerable, hable interiormente y como no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. O sea, físicamente no puedo hacer nada. Solo me queda confiar, no? Y eso me parece como de verdad, como rendirse, una especie de rendición. Fíjate que a mí a veces en esas dinámicas me cuesta mucho pensar de es de verdad que a ti te prende esto, que yo no me puedo mover. Entonces, por consecuencia, tú tienes que hacer toda la chamba. A veces es un poco de es neta, como que me da un poco como hasta síndrome de impostores de güeyes, no estoy haciendo nada, solo estoy en el piso, no? Y ya a mí el shibari no más me gana porque no soy muy manual. Entonces de güeyes rudos no es como de no, no, Esto es demasiado para mí. No hay nudos pre hechos. Uno que ya venga hecho no le pasa el velcro con velcro. Sí, pero he visto, por ejemplo, gente que se enreda en Saran. Madre mía, perdón. He visto gente que se enreda en este plástico que usas para cerrar. Ah, sí, 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 pero los grandotes y es un proceso similar, no? Porque también y ahí estás. Y entonces es otro tipo de amar y la verdad, pero la verdad es que hay muchos procesos ahí que vienen justo de la pérdida de control. Sí, al final son todos. O sea, si los ves todos desde ese lugar, hay respeto en un marco de respeto, de acuerdos, de hasta cariño. Son juegos. Todos son fantasías. Todos son juegos. O sea, que pueden ser más intensos o menos, pero al final es como hay tantas posibilidades para explorarse que a veces se queda uno nada más de que no, yo así vivo la vida y yo me relaciono así y yo tengo sexo así y así. Y es que no más por dejarlo en dicho, por dejarlo en dicho, se vale cuestionarte de construir y llegar a donde estabas y regresar al mismo lugar totalmente. Si tú en tu vida no te late el BDSM y lo consideras y dices a no siempre. No es lo mío. También se vale. No más que ahora sabes por qué no. Claro, se vale si no quieres jamás probarlo y chido por ti, pero la verdad es que no está de más. Es que sabes que ser curioso, ser curiosa en esta vida y que no, no sé, no sé, es tan divertido. O sea, sí, es que lo digo porque como convivo con los espacios de la diversidad, por ejemplo, a mí me costó mucho en algún momento me desde me desinscribí de los espacios poliamorosos un poco. Ya hubo mucho cuestionamiento de pero tú eres progre. Claro, si no es como una traición, no sé, exacto. Y en la evolución. Sí, total. Y es de no, no, o sea, por supuesto que no me opongo y lo convivo y lo es mi ADN. No le puse mis gotitas de poliamor a mi mezcla. Sí, pero luego yo misma me puse el peso también. Es verdad, estoy en un espacio sáfico. Debería de estar siempre conviviendo con esto y resulta que por el motivo por el cual me desinscribí de esto, pues eso fue mi motivo. Me lo cuestioné y llegué a una conclusión y entonces ahora ya sé cuál es. A mí lo que me salta es cuando tienes la decisión porque así me enseñaron. Claro. Y si no tienes palabras para escribir qué fue lo que te enseñaron. Sí, no más bien es un ok. Cuestiónatelo y ponle palabras al por qué no te gusta el jitomate. A mí no me gusta el jitomate y el motivo por el cual no me gusta es porque de chiqui me obligaban de modos muy tóxicos a comérmelo. Y me trae recuerdos. Entonces, sí, claro que poco me he tomatado. No es que me trae recuerdos. Tengo palabras para escribir. ¿Por qué no? Me lo puedo cuestionar millones de veces y capaz un día diré, bueno, hoy confrontaré ese recuerdo. A ver cómo lo desarmo. Sí, es todo. Digo, no sé si es un chingo de chamba. Me emociono al cerebral, pero me gusta. Me gusta traer la apuesta. Es que es que también es parte de tu naturaleza, no? Yo investigadora como. Te digo que es mi cerebro que hace cosas en mí o el universo. Y qué está haciendo tu cerebro últimamente? Últimamente? Sí. Bueno, la verdad es que este ha sido un año muy complejo y muy difícil para todo lo laboral y me estaba cuestionando un poquito el por qué necesito estas cosas. Ok. No necesariamente porque las estoy perdiendo. Al revés, yo llevo una vida que bajo muchas medidas es hermosa. Tengo mi propio apartamento, tengo un penthouse donde también estudio de grabación. soy youtuber o tiktoker y hago estando pibiajo. Sí, y sí, pago la renta y los es no aquí como penitas, pero a fin de cuentas es donde wey ve la vida que te ha hecho. Pero me he topado con momentos donde, por ejemplo, el ego de artista se cuestiona, no es de wow, hicieron ese evento y no me invitan, que pasa mucho. Claro, una amiga muy cercana me recordó que cada vez que tú veas que otra persona de tu rubro o colega le va bien y tú sientes alguna forma de rabia por eso, uno, deconstruye y dos, si igual todavía lo sientes, ese es el momento para ensayar más. Sí, capitaliza esa rabia. Sí, no capitaliza esa rabia. Sí, es un te da rabia. Ah, sí, si te da rabia que esa comediante está allá en ese escenario y tú no. Ah, bueno, pues aquí es cuando te vas a escribir en tu rutina, pendeja, no sabes? De acuerdo. Entonces este año he estado trabajando mucho eso. El por qué hago lo que hago, que es la famosa duda de la gente artista. No siempre te lo pregunta para dónde voy, que el cual es mi carrera. Entonces no, pues como la carrera no sé quién. Sí, pero eso fue en el 86. No sabes como la carrera no sé quién. Ah, qué bueno, pero es otra. No y lo más complejo ha sido llegar al por qué necesito estar en esos escenarios en particular y por qué necesito hacer esos contenidos y por bonito estos viewers y no. ¿Cuál es la conclusión que tienes ahora? La verdad es que llegué al pensar de que requiero de requiero de certidumbres porque ha sido un año muy incierto. Sí, entonces ya con eso me encontré una pequeñita paz de bueno, cuáles sí son tus certidumbres, no tal, tal, tal. Y por este pensar, de hecho, cerré un proyecto, entonces tenía una casa aforo. Sí, que ya no es mía, lo pero alguien más. Y ahora yo estoy de gira, estoy persiguiendo los escenarios. Sí, no, pero fue justo parte de eso, no? Que es un año difícil de muchos modos. Ha sido un año difícil en efecto, pero ya lo vamos a terminar. Ya, sí, se acaba. Gracias por venir al viaje. Viajamos, viajamos full. Sí, viajamos full y nos falta un pedacito más de viaje que son unas cuantas preguntitas. Ok, la primera es cuando fue la última vez que lloraste? Esta mañana se puede ser porque estoy conviviendo con un brazo. La diversidad que me cuesta mucho entender por qué existe va a ser una cosa muy tonta, pero la voy a decir porque la siento y por consecuencia hay una algo de realidad. Hay en mi cabeza. Yo creo mucho que los cronotipos son parte de la diversidad, que es un cronotipo. Duermo anoche, trabajo anoche, sabes? O sea, ya soy morning person. Eso es un cronotipo. Sí, hay quien no lo es. Sí, yo no soy morning person. Ok, nunca lo he sido, pero me gustaría o en estos meses tu momento de ok, creo que hay algo aquí que no estás haciendo que encaje bien en tu vida, porque me estoy permitiendo llevar muy hasta muy de noche muchas cosas y eso se está volviendo tóxico. Ok, hasta con mi vida social a veces no está afectado. Estando ya en cuestiones. Porque me encuentro los sábados a las dos de la mañana trabajando. No sabes cosas así. Es un poco Ophelia. Cuádrate. Vivimos en una sociedad. Es que tienes que convivir. Exacto. Entonces me está obligando un poco contra mi llamémoslo naturaleza a despertarme más temprano. Y no lo he cumplido. Entonces ya me frustra. Entonces ahora tengo, yo sé que un día va a decir Ophelia. Entonces lloraste porque te despertaste tarde. Exacto. Sí. Es por eso te digo que hay una vida hermosa. Lo que me hace llorar. Es que le dieron 20 veces. Es un martes y ya sonar. Y la neta sí. Sabes que quizás. Pero sí que es difícil cambiar tus hábitos y para poder convivir con otras personas. O sea, luego esas cuestiones en pareja. Por ejemplo, a mí que mi pareja de ahora trabaja igual mucho más de noche que yo. Y de pronto si es como de mano. Ajá. Claro. Ya hasta las 6 a.m. A veces. Y es como que luego. Ya claro. Y son las 6 de la tarde. Y entonces estás en otra cosa tú. Y todavía te quedan. No hay mucho estrés. Entonces quizás lo que me frustra no es el despertarme tarde. Es que me frustra que no estoy confrontando apropiadamente un algo más complejo. No lo quizás internamente lo que quiero es conexión social. No. Y lo que me frustra es nunca voy a tener conexión social. No sabes? Aunque claramente la tengo. Pero no. Entonces si hoy me desperté tarde y medio rabia y llore. Y llore. Sí, porque una se debe permitir llorar. Es una parte de la experiencia humana. Sí, sí, sí. Y salen cosas y se dicen cosas. Hay que llorar constantemente. Sí, la neta sí. La segunda pregunta es qué es lo que más feliz te hace? La comida no me sabe. Tengo anosmia como la como el COVID. Sí, pero de crecimiento. Toda la vida, toda la vida. Me enteré de esto porque un amigo un día se percató que yo no distingo entre Coca-Cola. Yo tenía rabia. No sabías que era Pepsi. Ajá, claro, no, déjate de eso. Para mí la Coca cero, la Coca de dieta y la Coca normal saben a lo mismo. Lo mismo. Sí. Y entonces tenía rabia porque, porque venden tres veces el mismo producto. Y es de Ophelia, te voy a decir algo de la vida y resulta que puede ser algo. Hay millones de motivos, hay unos neurológicos, hay otros que vienen acá, lo que sea. pero entonces hay cinco cositas que si me saben o que vuelo la mota, por ejemplo, si la vuelo y me la gasto mucho, no? Entonces es como de wow, no? Yo le yo sé. Hay gente que hace que así de paqui huele mucho a moto. Qué bueno. Exacto. Entonces me da mucha alegría convivir con sabores nuevos, aunque no me la mayoría de las cosas no me sepan. Es como una misión medio. Es un poco muy. Sí, muy. sí, fue ese pedo. Sabes? Muy de prueba y prueba y prueba y prueba. Pero una vez. De pronto algo. Esa una vez. Esa cajeta. Así me supo. Sabes que entonces tengo como una como lista mental de cosas que sí y eso me hace hermoso conviviendo con alguien que es muy foodie. Entonces ya también estoy probando cosas nuevas, hermosas, chidas y chingonas. Y agradezco mucho que esta persona tenga paciencia de verme probar cosas nuevas, chidas y chingonas. Te digo que tengo una mesa llena de experimentos y voy por todas. Increíble. Esta es una de esas hermosura. Sí. Qué es lo más importante para ti? Wow. Legado. Legado. Ya no hace muchos ayeres antecabezas de construir el tema de procrear. Cuando comencé mi transición, yo congelé esperma suficiente como tener como 15 hijas. Me pasó un chingo. Entonces hoy en día no sé bien por qué. Hoy en día me resbala, no? Pero si fue de supongo que porque me casé joven, en fin, como que tengo esperma congelada. Entonces te cabeza de voy a hacer un pedo. Encontré una pareja que le interese y yo no puedo pagar ni siquiera. Sabes? Este las croquetas del gato. Muy bien. No, como que tu momento de deconstruir el no, no quiero procrear. Me cayó ese 20 en alta edad o tomé la decisión a conciencia. Y entonces, por supuesto que me entró el vacío de él. Y entonces que dejas a la pregunta es por qué quieres dejar algo? No? También. Sí, sí, también. Ese es el motivo por el cual también aparte de que me asusta persigo el tema de música, como que tomé la decisión este cuento del bueno, pues puedes dejar algo que se relacione con la música y el arte. Y de paso, como comencé tarde, luego tuve un momento de bueno, esto también me va a dar misión de vivir hasta vieja. No es un es un porque hay gente que es muy prolija en la música a los 20, pero porque comenzó a los seis. Claro, sí, sí, y logran su gente que empieza muy tarde también. Y es que no hay, no hay tiempo para eso. Total. Entonces yo, por ejemplo, a los 38 agarré la guitarra por primera vez y dije, pues sí, si llego a tocar guitarra bien a los 70, uno, qué chingón tener 70. No, no. Y dos, más viviendo en un mundo donde la expectativa de vida trans está en baja, pero dos, eso quiere decir que va a tener 40 años o bueno, 30 de aprendizaje. Así que me da misión a largo plazo. Sí, y como que digamos que de los modos más abstractos legado sería es como. Y bueno, entrada como legado, yo creo que ya has dejado bastante porque todo lo que tú has documentado, transmitido, comunicado. Espero. Pues ha repercutido en las vidas de muchas. Me gustaría. Tengo un síndrome del impostor tamaño México, pero voy a decir sí, este porque si tú lo dices debe existir. Sí, porque estoy segura de que te lo han dicho muchas personas han dicho directamente. Es como has impactado. En sus vidas. Hay gente que le apuesta a sus hijes, Ofelia. Me da pena. O sea, mucha pena. Y eres legado. Mucha pena. Exacto. Claro. También sí. Espero que la felita se comporte. Y no, que no, que no se cuestione, que se reconstruye, que se construya. Y se da transición, que no sea Ofelia después. Sí, todo eso. claro. Sí, me gusta mucho ese punto. Pero bueno, también muy bonito que tú en esta nueva búsqueda, en esta nueva aventura, también la veas a futuro como algo que te va a mantener con la llama encendida. Sí, claro. Es que lo difícil de predecir el futuro no es saber qué va a cambiar. El spoiler es todo va a cambiar. Es saber que no va a cambiar. O sea, el mundo es una serie de olas del cambio que lo que mejor vamos a hacer, según yo, es aprender a surfearlas. Y entonces en esta vida donde las cosas cambiarán millones de veces y transicionaremos millones de veces, me gozo mucho este pensar así. Sí, de si hay lo que venga, a ver, no a tírame la tírame la vida, no a ver cómo va. Digo hasta que también de nuevo soy una persona privilegiada, entonces es muy fácil decir esas cosas. Sí, bueno, pero pues hay que agradeciendo ese privilegio también es como todos estamos vulnerables a los cambios de la vida y al destino. Si es que existe o no existe, no sé. Total, sí, total. Sí, exacto. Por eso te digo que me gusta el proceso del transhumanismo. También habla de un declarar por lo menos una ingeniería sobre mi futuro. Claro, no es. Yo trato de empujar el barco para allá, así el aguajarle para acá. No siempre. Finalmente, Ofelia, si puedes dejar un consejo para que quede en este momento documentado. Este no más que de como sea que lo detone, trabajen su curiosidad. La curiosidad es moral. Hay una muy vieja peli con el muy cancelado Kevin Spacey que se llama American Beauty. Y entonces dejando de lado sus motivos de cancelación, hay una escena donde él sale a tratar por la mañana y hay dos chicos gays muy musculosos, muy musculoquitas que están tratando. Y entonces él llega así corriendo y ellas están así tratando y se voltean y dicen ay qué bueno que estás tratando. Sí, claro. Y les comienzan a preguntar a estos chavales qué quieres hacer, tener mejor rendimiento, hacer tono en los músculos, quieres tener una rutina que te haga estar trabajando todo el tiempo para donde vas. Y eso te dice no, yo solo me quiero ver bien cogiendo. Y si hay una cantidad de gozos de la vida que no nos aceptamos que son gozos por lo moral y no sabes como que si hablas con mucha gente comediante, a veces escuchas cosas como es que a mí me gusta hacer reír. Por qué? Porque les controlo. No, wow, no, pero bueno, si ahí está tu gozo, es válido. Te lo consigues. Sí, no? Sí, puedes una potencia en megalomanía. Sí, sí, este puede ser algo que habla acerca de una pérdida contra el resto de tu vida y a casi las cosas como que encajan. No sé, es muy personal, pero el punto es que dentro de estos procesos yo propongo no solo que manejen curiosidad, sino que las cosas que piensan que son banales, tontas, chiquitas, igual ahí también hay. Igual te quieres ver bien cogiendo. Sí, aduñate de tus deseos. Exacto. Sí, así sé una cosa muy tonta. Sí, sí quiero escuchar reggaetón para cantar bien en la regadera, porque me mama el reggaetón, porque me hace sentir lo que sea. No hablé con una morra que hace una cosa que se llama Neoperreo. 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 Y ella es una gran artista y da conciertazos de Neoperreo. Y un día le pregunté, no por qué sientes que la gente se conecta con esto? Y me dice, pues porque les doy una hora de no pensar. Claro, no a huevo, no a huevo. Solamente estás sintiendo conviviendo con eso. No es si mi mensaje siempre es tengan curiosidad, pero me atrevo a añadirle. Hay un pequeño corolario de aún de las cosas que digas que sí, si te gusta ver videos de gente sacándose los barros en Tik Tok, güey, a huevo chingón. Tengamos mucha curiosidad. Por qué? No, porque pues porque malgastas el tiempo que chingón que tengas. Cómo malgastar tu tiempo a la banda de influenciar todo el día? Nos castigan por ser muy banales, pero la vida es difícil. Hay gente que quiere llegar a la casa a ver un vato, meterse malvaviscos a la boca para ver cuánto le entran tronar jabones. A veces uno solo quiere llegar después de un arduo día de trabajo y ver en Instagram horas de como unas manos. No sé de qué denominación truenan jabones a huevo total. Entonces démosle rienda suelta a la curiosidad, pero también hasta de las cosas que consideramos banales, porque eso todavía es parte de la experiencia humana. Y yo creo que hay algo hermoso en eso. Pero bueno, muchas gracias. Estuvo hermosa esta conversación. Gracias por llevarme de paseo. Ay, claro, siempre bienvenida a irnos de viaje cuando tú quieras de este no es road trip, pero si es este viaje astral. La neta sí. Aquí siempre es astral. Exacto. Muchas gracias a ti, corazón. Gracias y gracias por escucharnos y vernos y se les quiere y se les adora. Y gracias siempre por resonar con el viaje y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias.